Todo lo que ha pasado, pues, Jorni. Sí, men. Ah, pará, no, no, pará. Si justo lo vas a resumir cuando llegue la gente, la idea es que la gente... ...lo vea. Que igual van a llegar cuando estemos discutiendo esto mismo. Yo te voy a decir como... Vamos a ir lento, lento. No querés hacer sino de última lo que hicimos la última vez, que cuando digo hicimos hicieron porque yo no estaba. Que es hablar de, no sé, el chabón que acabó y demandó Twitch y esas cosas. Ya sabes, lo de siempre. ¡Publica en Twitter, hijo de puta! Eso y eso y al baño. ¿Qué podemos rellenar que no sea lo de Smash? No sé, vente. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo te lo ponen en China? Ay, una mierda, por mano, si no sé de ninguna parte. De hecho, dije... ¡Una Jorni de mierda que salió a hacer! Quizás, qué guay divertirse y yo no estoy haciendo nada. No, está en mi casa. Haciendo un trabajo. Tenía sueño. Dije, mmm, creo que voy a dormir. Me llamó mi señora, me dijo hora de tu planeamiento de pico. Y después de eso me dormí. En línea, obviamente. En línea, obviamente. Me dormí una horita. Y de la nada veo y... Y le respondí a Guacabal tipo... ¡Ah, el jordiculeo! Lo abro por Discord y no me responde. ¡La concha de tu madre! Y yo así como... ¿Cuánto me abro por Discord? Y ahí me di cuenta de que estaba cerrado. Y bueno... Me prendí el trabajo. Me cociné... Che, no me sale que estás en directo. O sea, me sale que estás en directo, pero no puedo ver la transmisión. ¿Estoy en directo o no estoy en vivo? ¿Cómo es la wea? Eso, es lo mismo. ¿Te estoy siguiendo? Sí, te estoy siguiendo. ¿Por qué no me salís ni a la izquierda así? Che, anda como el orto Twitch o me anda... ¡Uh! Ah, no. No, sí, yo estoy en directo. Che, ¿esto es talk show y podcast o Just Chatting? Eh, charlando. El, el... Ah, Just Chatting. Just Chatting. Entonces, si yo te sigo, ¿no me debería salir tipo... Che, eh... Fluffy en Just Chatting? Pero ¿no es la diferencia entre Just Chatting y charlando y podcast? Eh... Uno es el dale color, el otro somos nosotros. ¿Esto es el dale color, entonces? Sí. Eh, llévala a Himmel. A ver, buena... Llévala a Himmel. Te cambié la voz, amor. Ahí está, charlando. Ahí creo que estás. Pero es que no me carga. Tipo, me sale discutiendo de... D, D de dos veces. Smash y las funas parte dos. Furaron al cero. Furaron al fluffy gordo. Eh... Vos tengo que compararme con él. No voy a... Bueno, ahora tengo que dejar de hacerlo porque ahora sí está funado. Ahora sí está re funetí este. Ahora no está bueno compararte. Pero che, boludo, posta. ¿Pusiste la pantalla en negro? Pregunta seria. No. No, loco. Pusiste algo. Pusiste algo. Yo veo, está súper bien. ¿Por qué tú no lo voy a ver? Pusiste el revenge, ¿no? Te la foto del revenge, Toya. Sí, seguramente. Te la foto del revenge. A ver. Te juro que no... Ah, buse de dos veces. Qué conchito madre. A ver, para ser temando... Dejo el link acá. ¿Vos lo ves, Hunter? Tipo, toma. Ay, calma. ¿Por qué no? Yo veo weas. Acordate de publicarlo en todas las redes sociales, men. Si no, no viene nadie. Que la otra vez tuvimos como... Veinte personas. Ahí va a publicar en todas partes que sería... ¿Qué cosa? En Twitter y salía. Twitter. Y... Y Twitter, sí, sí. Puedes hacer como el reset, que lo tiran todos los discords. Y todos les dicen, ay, qué pasa. No, pero ahí un bot que automáticamente lo hace. Eso es en el Pentalfa. Oh, bot culiao. Increíble. Se ve... Bien. Y se escuchan de la guerra. Nos escuchamos bien, todo eso. Es importante que yo me escuche, men. Yo soy argentino. Yo soy el que le pone Spicey a este Discord. A este Discord. Ahí está charlando. De funas. Funados. No, me sale cargando. Hay siete personas. Che, las siete... Bueno, o justo el pelotudo que habla ese Hunter. Eh... Que no haya sido el Hunter. Podría escribir en el chat si nos escuchábamos o todo bien. A mí no me carga. Fluffy, culiao, el Hunter te dio dinero y su web de suscripción es un... Dice suscripción durante un mes. Sí, podrían ser durante seis meses, ¿cierto? Buena mega web, bienvenido. Sí, hijo. Podrían ser. Tipo... El loguito del Fluffy es una verga, chabón. Pero si no, ¿puedo cambiar el loguito yo, güey? Sí, yo ya puedo. ¿Por qué vos no? Y bueno, ¿por qué yo podría? ¿Cómo se cambia eso? Eh... En la configuración de... Creo que vas a... El panel de control de Twitch. Y vas a la sección de afiliado. Y ahí podés configurar. Ah, pero implicando que soy afiliado. Lo sos, men. Si te podés suscribir, sos afiliado. Ah, bueno. Qué buen servicio. Y puedo poner lo que sea. Afilado. ¿Agilado? Sí. Ponemos un afilado. Afilado. Afilado es el partner de los pobres. Que es... Se te puede suscribir la gente. No te pagamos hasta que lleguen 100 dólares. Y alguna pelotudez más. Tenés el emote del Paltan o esas pelotudeces. Ah, y el partner a media. Sí, sí. Es el partner a media. Y puedo poner lo que sea. Como el logo de su productor. Puedo poner un ajegao. ¿Qué onda? Otra cuarta, ¿no? Un Bar Simpson. Sí. Exacto. No veo por qué no. Algo tú en la señora. No soy Twitch, pero no veo por qué no. Pongo un ajegao, ¿no? Sí, me pongan la gana. De hecho, ahora los emotes se ponen automáticos. Tipo, antes tenían que pasar por una revisión. Ahora se ponen automáticos. Lo que me hace pensar. Si quiero poner un ajegao, puedo poner un ajegao. ¿Pero en cuánto tiempo me lo matan? Depende de qué tan popular sea ahí. Estoy medianamente seguro de eso. No lo van a matar nunca, entonces. Bueno, todavía no me termino de ver el live anterior. Y ya empezaron con uno nuevo, la concha. De verdad estoy viendo el live anterior. De verdad hay gente. Ahora me estaba dando cuenta. Estaba hablando de eso. 73 reproducciones tienen el live anterior. ¿Por qué tanta gente quiere ver eso? De verdad hablar de los que se fueron Funaki vende tanto, güey. Encima hablamos de los que Funaron 10 minutos y después... Ah, el revenge, el tío viejo. El que te mandó a Twitch. El que te mandó a Twitch que se aculó por TV. Se fue cortado tan fuerte que dejó el departamento sin luz. Creo que con todas las Funas que hay, de verdad podemos hacer una serie de streams con esto. Tenemos un material de sobra. Ahí está. Vamos a estar hablando de las Funas parte 2. El cero se fue Funaki Fit. El horny. Retweet. Listo. De hecho. No, no puedo. De hecho. No puedo. Leí retweet. Tipo. Yo tengo que confiar que esto está en vivo. Porque para mí esto es parte de mi... Yo sigo dormido, boludo. Ya no me levanté de la powernap todavía. Que tiene una powernap a la hora. ¿Por qué tus powernaps son a la hora del pico, güey? Porque esa es la gracia de la powernap, men. Es que es la hora del pico. Aparte, la gracia de una powernap es un café y una siesta de 20 minutos, güey. No es agua de dormir a la hora más, rebuscar y despertar peor que como te acostaste. De 8 a 9. Zip zap. Terminé fresco con una lechuga. Listo para leerme 53 páginas de Funas, men. No sabes. Eso se llama hacer un profesional, niña. Bueno, ya va llegando. Según esto somos 7 personas. Ya va llegando gente. Está llegando gente. A ver. Empecemos bien de a poco. Bien de a poco. ¿Quieren tirar un tema más tranqui antes de hablar de las Funas? A ver si llegamos, no sé, a 15 y ahí explicamos. Sí, todavía estamos en la introducción. Y ahí explicamos. Sería Discord test y dar todo con el 0 antes de que lleguen todos, güey. Hay que introducirnos a nosotros, men. Buenas. Yo soy O'Horni. No conoce nadie. No nos conoce nadie, nada. Ninguno. ¿Cómo que no? Te desparro. Por ahora. Yo te conozco. Ah, güey. A Takuya, ven. Tanto tiempo. Bueno, a Takuya jugamos Rayman. Sí, ya. Saco el rejuego del tiro. Ah, pero 3. No me conocen ni teníamos la misma audiencia los dos, güeyones. Sí. Sí, men. Literalmente. Compartimos el 50% de la audiencia. Tenemos todos en el mismo programa, él. Dale color. Ay, qué lindo, lindo. Dale color. Que el cual no está muerto, para nada. Se sigue haciendo todas las viernes. No, lo que pasa es que punaron al Quicklack, entonces nos estamos escondiendo un poquito. Las relaciones públicas ahí. Y su cachai. Es porque juegan al Hulgers, men. Está el video escándolo con los que juegan al Hulgers, que son todos raros. Y son como 10 personas, una de ellas del Quicklack. Es que esa es la cosa, ven, tipo, cuando dijeron, furaron a jugadores de Hulgers, y dijo, puta, lo furaron a Quicklack. Por descarte, aunque no hizo nada, lo bon cagó. El Quick y el Quicklingo. Y listo, ya está. Estos son todos los jugadores de Hulgers. Que Quicklack realmente, y siempre le hemos dicho, es el Sonic Fox chileno. Negro Furry. Negro Furry. Le falta ser Furry. Le falta. No sé, ah, la fase Brony estuvo fuerte. Le falta. No, espera. No, espera. Le falta ser Furry y ser desagradable. Sí, 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 sí. Yo no juego Smash. Ah, sí. Está bien que no juegues Smash. Mira, acá vamos a hablar de gente que hace cosas malas. Que literalmente no estaba jugando Smash. Debió haber estado jugando Smash en vez de estar haciendo esto. Mira, yo no he jugado Smash desde... Que empezó la cuarentena. Y lo peor es que... ¿Qué te dijeron? Me quitaron el Smash un día antes. Voy a hablar igual. Me gusta el juego, pero no me gustan los niños. Como tu abogado ha tenido que hablar de Smash. Para siempre. A mí me gusta el Smash. Ben, yo intenté aprender a jugarlo. Y tipo, que me quería meter a torneos y todo. Tipo, ahora que todos los pro players se van a retirar. Hay tiempo para que haya nuevos pro players de Smash. Finalmente. A mí me debería ponerme a retomar a jugar más. Boludo, yo era... Yo era bueno con Terry. Yo de verdad pensé eso de los streamers, weven. Ahora si los streamers... Pueden bailar cualquier culiao como yo y... Llegar a la cima al tiro, weven. Y ya está, ven. Arriba. Arriba y adelante. El tiro se limita. Arriba y adelante. Sí, sí. Hay que ir con todo. Y no es como buena china. Sí, boludo. Sí, boludo. ¡Cóndorle al Loli, cabros, por la cresta! ¿Qué están hablando acá, weón? ¡Cóndorle al Loli al lado, weón, en el stream! ¡Oye, lo conchetumadre! Así no se fue. ¡Hijo de puta! Un saludo a... Acá tenemos... Un saludo a toda la gente del chat que está llegando. Saludos, Moderaque. Saludos al Rive que dice... Descubrieron la media tech en Smash. Te deja ganar torneos si tocas pendejas. ¡Cóndorle a tu madre! Yo no pensaba que la técnica definitiva era no bañarse, weón. Pero esto a otro nivel. Otro nivel, ven, premio doble. Malve dice... Jorni con su mente de tiburón. Buena, Verdet. Hola, es que me perdí. Nada. Estamos haciendo la previa mientras llega la gente. Estamos haciendo la previa. Sí, sí. Esperando a que llegue más gente. Así que hasta ahora no hemos hablado ningún topido de Smash aún. Solo puedo pensar que yo y yo se dieron la táctica de no bañarse. Tanto que tuvieron que poner reglas para que te tenías... Para participar, tenías que bañarse. ¿Así de turbio? Sí. ¡Madre! ¿Y eso en qué temporada, weón? ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! Ganan por abandono. Se pone... Huele tan mal que no querís jugar con él. Pero boludo... Igual... Qué turbio esto de que... No es que fue uno o que fue dos. Fueron un montón que estaban involucrados. Como para tener que hacer una regla. Es lo mismo. Es que... Calma, apagando lo de la... Lo de la mochila. Lo que dijo el megawass es demasiado cierto. ¿Qué dijo el megawass? Ahora ya saben... Ya saben por qué se... Ya saben por qué se... Cumplió 17 años y el CEO dejó de tener interés. Ah, sí. Vamos por Yu-Gi-Oh. Con niñas, chicas. Como quien juega torneos de Yu-Gi-Oh! Y tienen que bañarse. Este arco de la EVO fue como... ... el libaction de Yu-Gi-Oh! ... en Yu-Gi-Oh! ... en Yu-Gi-Oh! Qué mal eso porque... Toda la gente salió a decir que... Obviamente le iba a hacer sincero. Tenía una cara a Yu-Gi-Oh! ... a Yu-Gi-Oh! ... de generado. Qué mal, weón. Qué mal, weón. Qué mal. Qué mal. Gracias a Yu-Gi-Oh por el hosteo. Gente, sigan hosteando, sigan hosteando. Ya estamos acercándonos a... ... a la hora de... Ya va a llegar el wegevot y va a tener un espector más. Yo diría que... Vos ves el contador, ¿no? Fluffy, que está en 12. Cuando llegue a 15 minutos, yo... ... ahí diría que arranquemos ya... Yo no cargo el contador del streaming. ¿Por qué no viene el contador menos yo? Está abajo ahí, boludo. Yo lo veo cuando estremeo. Es que yo veo el OBS y el chat, pero no veo la página del streaming. Ah, tenías que darle la página. Bueno, yo te aviso. Cuando llegue a 15, arranquemos ya la mierda. Eh, 14. 14 es el número, eh. 15 ya es demasiado. 14, ese es el punto dulce. Ese es el punto dulce. Ahí es cuando ya están en... ... el peak performance, se le dice. Hola, niños. Tengo Smash en casa. Hay que ser un cabrón donde se puede jugar Smash y atraer niños. No puede haber sabido que el Smash era la forma de atraer niñas, boludo. ¿Quién hubiera pensado que el meme de esto no es Smash Bros? Era clarividencia, boludo. No era un chiste. Clarividencia. 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 No, más que clarividencia, además que era realmente un llamado de ayuda. Un llamado de emergencia. Eso por supuesto que... No, 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 no. Boludo, encima hoy el de... ...Twitters que envejecieron como Lorto. Pusieron el tuit tercero que dice... Lo peor que hice en mi vida fue que cuando era chiquito le corté los cables de la Super Nintendo a mi hermana. Y le dije a mi vieja que fue ella. Y fue como... Y encima eso lo había tuiteado hace poco. Ay, ay, ay. Por eso siempre tienes que decir lo peor que he hecho hasta ahora. Ah, pero lo tuiteo recién el culipado que te da. Igual parte de toda la funa que es que negó todo. O sea, cada vez que lo... Aquí tengo los papeles. Cada vez que lo funaban por algo él decía que no, no hizo nada. Tengo los papeles. Nuestro abogado. Fluffy. Tuviste. A legato inicial. Ahora... Tuviste la página que te mande. ¿Cuántas páginas son? ¿Cuántas páginas tenemos? 53 páginas tenemos. Son 64. De legato inicial. Tu te leíste 53 creo. No, son 53. Son 64. El Drive son 53. Son 53, lo estoy viendo acá. El Google Docs. ¿Sí, el Docs? ¿53? ¿64 mierda? 53, ven. De pronto captura la p*** que te parió. Filiado, ven. ¿Dónde estáis zapoculeo de pegarte un beso? Los Paco. Los Paco son c***o. Es el mismo que te mande arriba, ¿cierto? Son 64. Sí, te truta va a tu viejo. Pará, no veas que lo actualizaron. Recién, mientras lo estaba yendo. No, son 53 boludo, no está viendo nada. No sabés contar boludo, déjame ir a la escuela pública. Yo estoy contando todas las páginas, no sé qué te vayas contando tú. Pará, puede ser, no, no puede ser que por la resolución de mi pantalla me pone menos páginas, ¿sabes? Sale 53, para ahora te mando. Ope, guacamán, entra y... O el loot hunter, entren y... Y hagan desempate. ¿A dónde? Puedo botar el liba a 160 pepa para poder escucharlo sin cortes. Ah, esta weá creo que está a 720, pero ¿no lo podís caber del Twitch? Pasa el... El link de... De la funa. De la funa en coso. Ahí está la p***. Ahí, ahí... El... El mismo que me mandaste el... Ahí está. ¿Ves que ahí me sale uno de 53 boludo? Ahí sale 64, qué m***, loco. Qué m***. Esta es la... La primera parte del stream es cuántas páginas tiene Drive. Es que eso es muy importante, muy, muy importante. Es un número par o no es un número impar, eh. Muy importante eso, eh. Porque eso va a decidir si la funa en coso. ¿Dónde sale la página? Por la... Por la derecha, Bon. Me dice igual... Me dice igual 53 páginas. Ah, te cayó, Fluffy. 53. 43. Te cayó. Ahora la pregunta. ¿Qué resolución tiene tu monitor? Eh... 1800. Yo estoy... Ah, también. Entonces no, no sé. Debe ser que en Chile pasan cosas raras. Espera, espera. Voy a sacarle de capture a esto. Pero no será que acá... A ver, esto es importante. En Argentina, la edad de consentimiento, ¿cuánto es? Uh. Creo que 18. Acá no. No es como en Chile que le da el consentimiento 14. ¿Quién aprobó esa ley, boludo? Bueno, acá hacemos todas las leyes decimonónicas, así que... ¿Cuándo? Para... A ver, ahora voy a reponer. Edad... Nunca me... Mirá, es muy gracioso que yo, Jordi, nunca me haya preguntado cuál es la edad de consentimiento acá. Edad de consentimiento, Argentina. Edad de consentimiento, Argentina. ¿Argentina ha ido en el pasado? Qué guapo con 18. El artículo 119 del Código Penal explica... Se debe tener 13 años cumplidos para poder otorgar consentimiento sexual y que éste sea válido ante la ley. Conchetumari, qué país mierda. Me gusta eso porque es como... Hoy en Chile son 14... ¡Ah, acá la hacemos de 13! Y qué guay. Es que nosotros tenemos que estar un paso adelante ustedes, traidores de mierda. Qué listo que sos, Argentina. Y para que no sospechen, me las voy a garchar de 13. ¡Eso voy a garchar a las de 13! ¡Ah, conchetum! Pasa que acá hay oxígeno, ¿verdad? Entonces acá se desarrolla más rápido. ¡Obvio! ¿Qué le echan a la carne allá? Cuando dicen que Argentina tiene carne, porque de verdad parece... ¡Boludo! Creo que el objetivo de esto es 13. Va a ser que nos jure a nosotros, weón. Hasta ese momento me voy a dejar hacer esto, weón. Para, para. Necesito una explicación de un abogado. Menos mal que tenemos a nuestro abogado acá. El canter. Fluffy Hideo Kojima de Ardefisti. ¿Qué significa esto de edad de consentimiento? Porque si yo me cojo una pendeja de 14, voy en cana igual. ¿Qué significa esto? No sé cómo funciona. O sea, no deberíais si estáis por sobre la de consentimiento. A ver, ¿por qué es moralmente y socialmente mal visto andar haciendo el delicioso con menores de edad? No digas eso, boludo. No digas la palabra delicioso. Me suena de pelotudo decirle. Se te va a cringe. Es cuando dicen buenardo. Ahora sé cómo se siente cuando dicen buenardo. Madre. Es cuando dicen buenardo. 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 No digan delicioso que se me antoja. Ya me voy a reemplazar el delicioso con el maña mañaña. No digan hubo que vecino. Después vos sos el chabón que va al chileno ese que hablaba en español España y le decías hablar chileno. Hablar chileno, bendejo culiao. Y te andas diciendo el delicioso, eh. Vamos con los sacos, wey. Algo va mapuche, el maña mañaña. ¿Por qué no vas a hacer el maña mañaña con menores? Porque su consentimiento, o sea, su cosmovisión por las cosas obviamente no está totalmente formado. Yolte Gami, gracias por el... ¡Ay! ¡El Gami! ¡Eeeeh! 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 ¿Cómo le decimos boludo? El Volt... Mertian... Yo le voy a decir el Fapi. Yo lo conozco como el Fapi y le voy a decir el Fapi toda mi vida. Y el Fapi puede ser. Pero yo quería tipo algo de... Xolteon con Fapi. El Kimura. ¡El Xolte! Ahí está, era el Xolte. El Xolte. El Fapi. Bienvenido Fapi. El Xolte. Igual tiene tipo nombre de... De pendeja que se juna kawaii, viste. Es que el Xolte parece pendeja kpop, es que wea. Por eso boludo. ¡Ay! Y es que tipo... ¡Bueno! ¿Cómo estás guacha? Te manda un GIF de kpop ahí. Listo. Ese es un... Un GIF... Un video de dos minutos y medio. Bueno, te dicen Joel el Gami. Bueno, cuidado con el golf, ah. No... ¿El Xolte? Si me está con el golf. Llegaba a la casa... Una copia de Whispore Resort, viste. La Jolte dice nombre de pronto. ¡Oh! Es un huevo. ¡Jajaja! 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 Obviamente tú no puedes andar a... Tomando provecho de alguien que no tiene su... Su como visión de las cosas formada completamente. Es inmaduro todavía. Pero... Su consentimiento puede tener cierto nivel. ¿Cachai? De conciencia. Por ejemplo, en el derecho penal juvenil. Los jóvenes de entre 14 y 16 años, dependiendo del estado. Dicen que ya pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y tomar responsabilidad de sus actos. En el caso de los adolescentes. El consentimiento sí es válido, dependiendo del estado. Pero está viciado. ¿Cachai? Entonces, si la edad de consentimiento, por ejemplo en Chile. Es 14. O de 13 para arriba. ¿14? Ya, 14. Bueno, 14 ya, claro. Sí, de 13 incluís el 13. O 13 años y un día es. No sé si es 14 o es 13 años y un día. Asumimos que Bartimón le dice 14, hermano. Redondimos. Es la diferencia, eh. Cuidado, eh. Esto marca mucho, eh. No sé, el abogado. ¿3 años y un día está entendido? Porque ese es el chiste, ¿no? ¿3 años dijiste? ¿3 años y un día? ¿3 años dijiste? No, pero no... Hermano, no es la pena. Estaba hablando de la edad de consentimiento. Ah. Ah. Pensé que en los años de condena. Bueno. ¿Te fuiste la cresta con la edad de consentimiento 3? O sea. Cero pensaba más abajo. O sea, ese es su tag. De ahí lo sacó. Pero ahora. Tirame. Terminame el statement. Ya. En el fondo. Ya no. Lo que dice la edad de consentimiento es que puedes tener relaciones. Hasta carnales incluso. Pero va a estar viciado. O sea. Si se acredita de que te aprovechaste de tu relación de jerarquía. ¿Cachai? Sea por ser familiar importante. Sea por ser profesor. Sea por haber una relación de dependencia. Tal vez no la violaste, pero hay estupro. ¿Cachai? Porque el consentimiento viciado. Sin embargo, si lo hiciste todo bien y se cumple la de consentimiento, no hay una base para decir que hubo violación. A ver. Supongamos esto. Entonces. Un poco de rolplay. Hagamos un poco de rolplay ahora. Vamos a hacer un poco de rolplay. Oh no. ¿Con esto eres una niñita? Yo soy Roberto. Y vos Fluffy sos una nena de 16 años. ¿Por qué Roberto? A ver. Por mi amigo, ¿cierto? Ah, es cierto. Que se llama así. Bueno. Es que Roberto es nombre muy de hombre random y me gustan. Roberto y Carlos. Pero puta. Justo conozco un Roberto y un Carlos. Justo menos que Roberto Calmi. Soy Ramón entonces. Soy Ramón entonces. ¿No? Ya Ramón. Y vos dos. Micaela. Florinda. Pendeja de 16 años. Que a él le gusta, no sé, el K-Pop, Bob El Ponja y todas esas cosas. Y supongamos que vos te enamoras de mí y yo me enamoro de vos. Yo tengo, no sé, 22 años. Ah, como la vida real. Como la vida real. Entonces los dos decidimos proceder al fornicio sin ninguna clase de cosa tipo turbia, ¿no? Nada de, ah, me aprovecho de vos, no sé qué. No le vayas el fornicio, que asco. Maña, mañaña. Con protección. Bueno, el maña, mañaña, ñaña, 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 ñaña. ¿No? Procedemos a hacer eso. Todo bien, todo tranqui. Y no sé. De la nada. En fin. X persona. En fin. Por eso. Tipo. Vos no te traumatizás. No lo sentís con el tipo. Ah, fue una buena experiencia. Ah. Ah. Me acuerdo de cuando cogían los 16 y fue una mala experiencia. Y cogía como el orto, ¿no? Esa cosa. Pero, tipo, nunca es como esto, que es gente que de verdad se sintió amigazada, traumatizada, la pasó como el orto, ¿entendés? Eh. Se sintieron como que ellos fueron los culpables, esa mierda. Tipo. No eso. Sino que está todo bien. Entonces, la ley, aunque se entere un policía, no me puede hacer nada. A eso voy. Mmm. A ver. Pero aquí estamos suponiendo que no pasó nada malo, en este caso hipotético, ¿cierto? No, sí. Acá suponemos que no hay ninguna clase de abuso de... Eh. Hola, nena. No hubo abuso de poder, ni aprovechamiento de un estado de poca lucidez. Por eso. Ni nada de la fuerza. Exacto. Todo el tiempo yendo la ley. Sí. Si se cumple la edad de consentimiento, está bien. A lo mejor, moralmente, la sociedad te puede reprochar, o algo así, o te resentir, o quizás qué cosa. Pero legalmente, jurídicamente, judicialmente, está bien. Igual me parece returbio, que sea tan... un mayor de edad y una menor con consentimiento es para entender la edad de consentimiento, 1-0-1 por eso, porque se me hace muy raro que exista eso pero es muy raro, me está diciendo que legalmente podría llegar a existir un chabón de 30 con una pendeja de 13 en Chile y Argentina sí por eso, en este país de mierda cada vez son menos los estados que hablan esto en Chile muy conservador y todo pero seguimos con la mentalidad UDI seguimos con la antigüedad y seguimos de hecho lo que me da risa es que muchas veces la PDI intentó dentro de los delitos sexuales dentro de la propagación y almacenamiento de material raro, querían que el hentai fuera como algo problemático y como todos los viejos fueron como ¿qué es eso? ¿qué es eso? son dibujos ¿qué es eso? ¿qué es eso? son dibujos eso no, men, son dibujos perro culio ok, muy turbio eso, boludo pero yo entendería, tipo, bueno 15, 16 quizás porque hay un cambio, tipo, entre los 12 y los 16 hay un cambio fuerte en la persona ¿cuándo llega la pubertad? igual es subjetivo eso pero la, o sea, dependiendo de cada persona objetivamente va a pasar pero igual es entre los 3 y los 15 de hecho es como los 13 eso es lo que marca todo pero ese es el inicio, tipo yo creo que es como cuando ya estás cuando ya la atravesaste o cuando ya estás terminándola cuando estás más piola tipo, ¿qué? a los 12 años, ¿qué hacías? te matabas a paja, nomás, boludo sí no, listo no tenías que decirlo público ah, sí, es verdad, men ¿qué vamos a hacer en cuarentena? chavos nosotros la puta madre entonces, claro en lógica fría decían ah, ya tienes su primer periodo otra lista va a ser mamá pero obviamente no porque hay un tema mental hay un tema que también aún así médicamente no es sano que tenga como relaciones tan temprano y no no, no no creo que esté que esté bueno, ¿no? pero bueno bueno, en resumen yo siempre diría sí, pero a ver la ley dice yo creo que en resumen si se quieren culiar a un menor de edad la mejor forma es siendo un menor de edad una vez que tienen 18 años ya miren para adelante que hay tantas minas que están lo digo yo, boludo lo hice jornal hay tantas minas que son mayores de edad boludo la cocha de la loca la cocha de la lora en vez de irse por menores la puta que los remil parió eso vamos a hablar del tema vamos a abrir el statement de lo que está pasando acá posta a posta tipo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? le damos el chat antes de empezar con la primera parte otra vez van a poner la foto del sujeto aquel para sacar de contexto no, conchino alguien le sacó un clip a eso estuvo un segundo de la foto y le sacaron clip igual gracias, gente gracias tengo que matar los memes bueno, atento ¿qué les pasa? es que estaba el Verdez ¿no? seguramente fue el Verdez el Verdez es el clipiador más rápido de lo este Hatternegro dice entonces, ¿Zero fue el Mastermind? sí estamos hablando de de Zeroscape, ¿cierto? actualmente países de Medio Oriente casan a las niñas de 16 años y bueno, sí países no países de mierda pero hay otros donde se toman todo esto del provecho nomás es una fuerza de tipo limitada buenas llegué aquí de alguna forma bienvenido franquil bueno, Hunter ah, conchino no, el Verdez no fue fue alguien más de ahí vamos a buscar quién fue para castigarlo ya partamos por el inicio ah, vamos, le quedaría a ver equipado por el Netsack un genio ese pibe al Netsack, culiao te quiero dejé algo en la taberna antes para que no, no descomprimamos en la taberna en los chupacilos dejaste en la podemos hablar del NX es perfecto es perfecto imagen perfecta no la propaguen por favor mire que ahí me llega la fura a mí voy a tener que darle tanto explicaciones al Revenge loco de nuevo a las 3 de la mañana en su casa la primera vez por tu cierto conche su madre se metió a su cuenta de Twitch no quiero recordar tanto eso encima de esa vez me había bañado de noche me puse el pijama listo para no sé qué mierda vos sabías vos sabías que tenía que salir esa noche tenía que estar hermoso me dijeron vos tenés que ir a la casa del Revenge cuando te vas a buscar en auto lleva a este conche a tu bar y vamos son como 3 minas que quisieron funar al 0 la primera que es muy chistoso alguien que se fugó de casa muy niña y se metió a la gaming house creo que de Sky Williams se llama el tipo el jugador muy turbio no sé si Williams pero sé que es Sky y es como un negro creo desde acá muy turbio ya ese contexto de pendeja se escapó de casa y se fue a vivir con gamers ¿cómo sucedió eso? de hecho esa gaming house era como bien turbia en retrospectiva pensaban todos porque era como una era bien liberal la cuestión que todos los caros chicos que jugaban en Smash se iban ahí se curaban habían drogas jugaban podían culiar toda esa wea sin supervisión adulta era como el gran sueño el sueño son el inicio que es lo peor y era gente financiada por youtube medios cachai por torneos cosas así estaban gente como m2k cero y otra gente que no conozco porque en realidad nunca he hecho nada de Smash sí típica junta de los chupapitas entonces la primera lo fue una porque en retrospectiva la experiencia con cero creo que fueron pareja también eso nunca lo dejan claro pero fue bien desagradable y de hecho el cero la molestaba con pornografía le mostraba porno esa parte se iba a llegar a leer la leíste toda viste como dibujó la pieza y toda la wea dibujó la pieza y toda la wea la wea estaba en estas spring beds que son como las que se levantan y después las levantan se le ponen contra la pared y la wea estaba cerca de cero y cada tanto cero le decía jaja pira porno y le mostraba porno y le mostraba porno así como y el señor no paraba y se cagaba y era mucho menor y era mucho menor y era mucho responsable mucho porno entonces parte parte todo el todo este manifiesto con esa experiencia y ya te voy a entender que era un sujeto bastante desagradable con quien estará si me ataca una niña y tu instinto no sé en lugar de hablarle mostrarle porno solamente va a molestarla lo normal pero pregunta en esas leyes agarra un poco más arriba smash fetos parte 2 ya vos se creo por la chucha en esas leyes los padres del menor puede hacer algo al otro es una buena pregunta porque hay una cierta se le otorga una cierta autonomía ¿cachai? a la pareja pero si hay algo turbio se entiende que como no es mayor de edad hay un consentimiento viciado y si se prueba que hay algo mal hecho ahí gracias Frank por el follow gracias Frank lo decinó si ya fue listo vos haces eso es muy sencillo que los padres hagan acciones legales ¿cachai? porque están en el punto medio entre la mayoría de edad tienen consentimiento pero siempre va a estar siempre va a estar a medias suficiente para hacer para tener relaciones pero no están suficiente para ser totalmente autónomo Final Fantasy House parte 2 gracias River oiga vieron cómo funaron y desfunaron a Town varias veces en un día no sé quién es Town ah sí yo lo vi es un es un es un youtuber youtuber español le gusta hablar todo lo que es muy basta algún le habla una web no es grande sí el bueno siempre hablaba más o menos no sé si una cosa la verdad parece el hotter está viendo el kaguya triste ¿qué haces ahí pelotudo? vení con nosotros la puta que te parió están viendo Kamen Rider ¿qué es Kamen Rider? ¿qué? ¿están viendo como uno? vamos a ver los coches es que a la izquierda me sale un Hunter V3 viendo a kaguya triste y esto y sale kaguya triste viendo Kamen Rider W parte 2 y es como ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es Kamen Rider? todos los días descanso un poco de esa mierda mira me metí y lo primero que veo es este escena de fate de las chicas mágicas donde se están comiendo a las dos pendejas y es como que entiendo ah justo para el tema que estamos haciendo a los patros perfecto qué buen anime ahora focamos la escena de Rika limpiando la ventana qué bueno va que fuese qué bueno va pero bra contalo de Itaun rápidamente lo funaron lo defunaron lo defunaron exacto lo que pasa es que publicaron la funa en Twitter luego llegó otro usuario y yo espero esto es sospechoso empezó a hacer análisis dejó la análisis como se llama en Twitter igualmente luego salió otra funa de la misma tipa pero luego el mismo tipo entró a desmentirla cada rato y si funa defuna funa defuna y actualmente el único dato que se tiene es que la tipa que está tratando de funarlo anteriormente ya había hecho un fanfic de Itaun por X persona por tú y la forma de actuar de Itaun en ese fanfic es igual a como actúa en la funa así que ya se sabe más o menos cuál es el problema acabo de perder como 15 neuronas en esa oración qué creo que no si te vas a ver eso no quiero mucho al guacabán pero hay veces que no se explica bien tipo te estás juntando mucho con el mechor eso fue demasiado último youtubers españoles lo que pasa es que el español este que hace stream lo funaron la guacha había hecho fanfics de ella por el streamer antes la guacha que lo funó y compararon la actitud que tenía en ese fanfic con la actitud que tenía en la funa y es como coincide y es como esto ya huele a mentira encima las pics de que son chats de twitter si le bajás el contraste y le bajás el brillo re hacker esto se ven como re turbios y si lo haces con una normal yo hasta lo hice con un chat mío con jime y se nota la diferencia tipo no se ve nada raro y en todas las capturas de la funa se ve súper así es como igual y desfunao la mejor parte fue cuando el tipo que lo desfunao dijo ah la cagué mi análisis fue pobre el men si es pedófilo voy a agarrar mi twitter lo siento solo para volver dos horas después porque al final si era terrible pasó la funa de hecho si eso la buen mesil no la había borrado porque la llenaron de kpop están están bien también no no ese era un streamer un streamer igual estuvo desfunaando copando la información del tipo este que lo llenaron debido a que escapó así que después y al final ocurrió la verdad de que al final la funa era verdad bla 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 hicieron el stream mientras sonaba el tema de el la canción se fue se fue a las dos horas y a las horas después lo mostraron de nuevo que estaba desfunao 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 si está está así todo el día desde ayer todo el día desfunao 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 es muy gracioso si si oye este creo que julio oficialmente es el mes de las funas y solo lleva cinco días pero es el mes de las funas che 2020 es vamos a tener estos streams para rato yo mira ignoré todo lo que dijeron del town estaba poniendo a la música porque de verdad me va a volver xenofóbico españoles culiados son demasiado autistas pero al final esto fue un ejemplo de que inventaron todo nomás si exacto eso si era una invención tipo era cualquiera totalmente falso si como estamos en la ola de funa va a llegar mucha gente a inventar cosas tengan mucho cuidado con lo que le den cabrón aquí lo estamos hablando porque hay 63 páginas no sé en 24 63 páginas con pruebas de que cero de verdad fue una persona muy desagradable con la cual trabajar estar respirar lo que sea etc si no no estaríamos haciendo esto igual tampoco esto es para difamarlo a cero o algo así esto es simplemente porque nos queremos colgar del tópico que está de moda y sacar unos cuantos dólares y reírnos un poco y a ustedes les gusta el generador de mierda ustedes están acá también me encanta esto el stream pasado la cantidad de views que tuvo la están viendo también la remisión nunca en un stream de persona 4 esto no la concha de su madre los juegos que es eso vienen todas a caguinear sacos de mierda hablando de las funas mi teoría es que la mina estaba tan piteada que funó al man solo para que la gente pensara que había pasado algo entre ellos pero no no pasó pobrecito un día llegará una vtuber con avatar loli y funar al horny boludo yo hasta tengo miedo tipo me van a terminar funando a mi no sé algo va a salir bueno en argentina tienen al animo la vtuber loli uh no alejenla joteate al animo joteate al animo que te fun a la vuelta y la prueba va a ser no va a ser ningún chat va a ser el fin de las lolis y ya está pero finalmente en esto de la funación siempre están involucradas las fans de kpop bueno pero es que están metidas en todo puede ser trending topic no sé el doctor sim iban a llegar ellos están lunes va a poner una fancam de mierda bueno no nos tiremos más a la mierda volvemos cero vivió con la menor de esta edad en una casa gamer y con muchas personas con porno y con otros si por eso en resumen y la jarracía con porno ese es el primero la molestó con porno no tiramos esos spanglish de mierda la molestó con porno la segunda funa es mucho más compleja porque fue alguien que efectivamente fue su novia que es la vanessa que la primera parte ya es brígida porque a diferencia de acá que por ley somos todos pederastas en Estados Unidos se ve bien feo eso de estar con menores de edad entonces la gaming host el cero llegó con la vanessa ya siendo menor de edad no la explicitaron pero todos lo sabían hay un montón de chats ahí que preguntan oye que edad tiene ella ah no sé pero 100% seguro de que era menor cuando estuvo con el cero y es bien la cosa porque primero que es lo más obvio el cero era muy celoso de hecho hay una parte donde discuten de que se puso celoso por un perro y fue la primera agresión cuando alguien tenía un perrito un perrito negro se puso a jugar mucho con el perro se puso celoso como que le ordenó que fuera la pieza no quería y ahí fue cuando la empujó y fue la primera de muchas agresiones que se cuentan ahí ay tengo que leer eso digo tengo que leer eso entonces hay cuatro páginas ¿no lo leáis? ¡Mira el largo! ¿qué va a leer esa mierda? ¡Mucho texto! yo lo leo men ¿sabes? esto es bardoquilaloreto 2.0 estoy en cuarentena no la pongo estoy al pedo men dejame ser feliz con algo sí pero qué tan chismoso podés llegar a hacer a con qué cara se estoy joteando esta hueá pero qué tan chismoso podés hacer ¿qué tan chismoso podés ser? floppy a las 4 de la tarde men drive de a la 1 de la tarde a la 1 bien tempranito no le cabe una yo quería hacer este stream bien tempranito a ver si está todo el día porque es mucho texto compadre todo encubridor mucha mierda pasó ahí mucho texto estoy buscando el twitter de la novia de este señor porque yo sé que la novia de ahora se llama Vanessa o sea sigue con esa guacha o seguía si lo está funando ¿no? pero 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 es como güer tengo que encontrarlo sigo contando floppy otra agresión que fue que fue brígida porque fue que estaban todos tomando se pusieron a discutir y siempre eran por pura hueá y era evidente porque los dos básicamente eran niños ¿cachai? cero ya era mayor de edad pero todo esto es una evidencia de que cuando te llega mucho poder mucha fama mucha posibilidad siendo igual algo inmaduro de edad te mandé puras cagas entonces era básicamente discusiones de cabros chicos y ahí fue cuando parece que se pelaron en el baño la botó y dijo que tenía pruebas de eso porque todos sabían que la la manilla donde dejaban las toallas se había caído la botó ¿cómo? háblame en español de verdad por favor floppy la botó casi como la empujó la vez pasada y la botó al piso ahora también la empujó de nuevo la empujó y se cayó la empujó en el baño y pasó a llevar la cosa de las toallas y se cayó y dijo que todos pueden atestiguar los que usaban el baño del piso de abajo porque que vengo oscuras que no mató un baño o es que envidia no tienen toalla me la cagó el baño del piso de abajo cuidado cuando tenés que especificar el baño tiene que haber mató un baño con 20 personas pero aún así en Chile hay 20 personas hay un baño nomás no importa si no importa hay medio baño como por cada cantidad de habitaciones tiene que haber un baño porque cada habitación implica X personas no tengo idea ¿qué queréis que sea abogado? ¿qué queréis que sea abogado? si tuviéramos no sé la cantidad de suscriptores que tienen los grandes por cualquier cosa te funan y acá estamos aprovechando para decir mil weas funables o sea basta con un clip de esto y basta con la imagen del revenge que puse mal puesto me funan ya de verdad de verdad muy al límite eso de que no nos puedan funar hay que hay que borrar esto para cuando seamos famosos en cuanto somos partners boom borramos todos los videos borramos todo loco pero se van a la mierda se van se van así que disfrútenlos ahora esta es nuestra época dorada lo pregunto porque siempre me moteo pero dice que tiene 5 años porque tiene el bar ay conchet tu madre ¿cuántos de esos son del del salón VIP? ojalá volver a este salón VIP con el mejor cuadro con el mejor cuadro sigo buscando el twitter de la novia porque yo me acuerdo que retuitió una foto de esa guacha y diciendo le voy a romper el orto esta noche y no lo encuentro tipo me acuerdo de hecho me acuerdo que tenía su twitter en su biografía y ahora no lo tiene y puta ya activé mi modo de vieja chusma estoy en la cola de la verdurería hablando de como la vecina se está cogiendo al otro vecino y el marido no lo sabe yo estoy ahora si en ese barrio primer pano primer pano el león muy fuera de contexto buena buena para mi buena buena mazer donde estuviste cuando estábamos hablando de que mierda el town era del light town que vos sabés todo el lato del light town hoy fui al horny cuando se enteró los del bardock chabón todos fuimos somos las 20 personas que hay en el stream son el horny cuando pasó los del bardock si chabón como como lo funaron como lo desfunaron como lo volvieron a funar como lo desfunaron de vuelta como el gatito del yokai watch se volvió un ídolo mágico como el marido mágico fue increíble el chabón tengo como 4 memes que después te lo paso a horny del chabón siendo un día es increíble me encanta pero bueno igual me interesa más lo del cero porque del cero de la nada pasó le salió mal lo de poner cosas en el discord hacer un literalmente un pedófilo no sé que me perdí muchas cosas el cero no está funado solo puso forno en discord la gente pelotuda hoy cero está funado resulta que no había sido funado antes porque había muchos juegos de poder resulta que cada vez que alguien decía algo como tengo algo para funar el cero como que él lo amenazaba con que no loco que tenía mucha gente con él y le sacaba el mod del discord porque al parecer es una amenaza muy grande no sé cómo funcionan estos pendejos pero parece que si alguien te saca el mod del discord es ejecución pública cuidado entonces cuando la mina que compiló las mil páginas con toda la información y le preguntaba a la gente todos decían si yo sabía algo de esto pero no no podía decirlo porque me amenazaban siempre y eran weas muy raras no sé se lo cayeron mucho y es raro eso porque al final si habla algo un poco bien de esto de las funas de que habla uno y saltan todos es como esa guaya de que nadie quiere hablar que bueno es la ley de la que tiene la primera piedra rompe no tiene que ver lo de romper el silencio y yo estoy haciendo algo un poco más polémico no sé tipo el primero que rompe el silencio es la voz que todos necesitan escuchar y eso es tipo si él pudo entonces por eso pasó esto tipo lo de las funas en general de la gente es como habló uno y ver eso tipo como que te conmueve y te da fuerzas y quizás pasa lo que pasó que hay otros que lo tiran abiertamente o como pasó acá tipo la piba que viene después le habló directamente a la chica esta que a Xero le mostraba porno cuando vio cuando ella lo lo dijo y a partir de ahí empezó a salir y a el hielo y no sé qué ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso el título de esto no pero bien bien privilegiado ¿por qué? ¿por qué la mascota del yokai watch? no entiendo porque el chabóncito el chabón que literalmente se mandó a las desfonadas del silo tenía esa foto tenía el gatito de yokai watch se terminó brigi ya pudo jugar pokemon pero no yokai watch ¿por qué? por la bendeja que sale yo he visto lo que tengo que ver de yokai watch ustedes saben se han portado todo bien ¿pasamos al hielo? para ¿no hay nada más de esto de vanessa? ¿ya pasamos al hielo? no no todavía no pero solo problemas maritales en ese sentido de empujo forra soy celoso soy inseguro en resumidas cuentas fue una relación bien tóxica y se lo cayó prácticamente harto hasta hasta ahora harto de screenshot de testigos porque obviamente esta hueá fue en la gaming house por mucha gente de hecho desde la primera agresión ya como que dejaron de tomar imagina ser tan penca que haga que tu grupo deje de tomar porque se han querido morir violento mmmm que turbio que mal es como el fluffy cuando se pone en pedo ustedes no lo quieren ver eh un segundo día tengo marcas ¿qué quieren decir con eso? un panche gatilota toda la puta boludo sale funa sale funa sale funa lo que deseaba matar al pikachu de yugai guacho sale funa al cero flaco men no no vas a te compararme con cero no puedo parar no puedo y ahora cada vez que lo hago peor cada vez te vas subiendo la barra de fura cada vez que te comparo me van a ganar de bañarme con esto ya pasemos con el plato con el plato de fondo esto sirve frío eh romper el hielo lo que quiere exacto lo que quiere saber el huancaband desde hace tres días ¿qué mierda tiene que ver el cero con el hielo? vamos a romper el hielo en esto porque su carrera está sobre hielo digo acá las hechitas de hielo por ahí que sufrío ya Katy Katy el caso más brisqueo que hizo que todos lo diglaran de medófilo oh coche tu madre encontré bueno antes intermission estoy obviamente como vieja chusma mirando los tweets de cero porque estoy buscando ese tweet en donde dijo yo a esa guacha le voy a romper el orto porque estoy seguro que no lo puedes borrar o sea tenés que bajar mirá lo que estoy bajando yo y no lo encuentro todavía porque aquí encontré el twitter de esa señora y encontré esta foto que quizás si la querés poner en pantalla que no es el revenge de que el cero le regaló una Nintendo Switch con Animal Crossing a alguien y está firmado con cero ¿cuánto valor tiene eso ahora? mira antes mucho hoy día también cero no vale nada vale menos vale cero hueón no lo voy a banear solamente porque en una buena ocasión puedo tirar el chiste muy buena ocasión lo siento ¿dónde está? ah pero ¿dónde está la firma? esta hueón ¿tiene firma compadre? que hueón cero gracias hueón ahí está el huejibox le costó estaba metido en el taco estaba metido en el taco ahí está la Switch hueón ahora estamos con una D que es gente al tiro voy a poner la Switch foto culida mala no se ve ni la firma la firma no se ve la firma es mala a ver esperemos un poco la firma está en la Switch ¿cuál era la foto que ocupaba acá? esa manchón como mierda ¿cómo mierda? ¿cómo mierda? ¿poco esto? ahí siempre lo hacía en Carlos ah y acá tengo otra Switch más firmada por cero pero esta está mejor firmada igual esto no sé no sé en qué ayuda pero bueno se remata esta Switch vaya poniendo su apuesta se remata se remata una Switch firmada por un funado chabón imaginate lo del dinero que podría generar con eso puta pa eso firme una Ijoy que sea como un cheque a plazo o entonces después me van a funar es un pagareo claro si tenía una Nintendo Switch firmada por un funado ¿el precio sube o el precio baja? creo que sube es un artículo el funado nunca más va a firmar una Nintendo Switch vos tenés cuenta de eso es como lo mismo o sea es extremista decir que es lo mismo que con la gente presa por ejemplo si te el cheque del streamador pero ¿qué son estas comparaciones boludo por favor vos podés o tenés algo mejor o esto cuándo es un juego embecer pero ese no puedo ¿estás leyendo instituto sonic? ¿qué? yo nunca me veo esas mierdas ¿qué? yo no haría algo tan virgo no se debo jugarlo no se debo ahora sí con palabras procedo a seguir ¿por qué se nos firmó una Switch? por favor para regalarlo en un giveaway ¿y quién la tiene ahora? el que ganó el que sacó la foto eso no importa y ahora sí ya que no están diciendo nada sobre el valor de la firma lo que quería decir yo volvamos al tema volvamos a hielo el valor de una firma funciona como una divisa el valor de una divisa depende de la confianza internacionalmente y nacionalmente que se tenga con el estado de dicha nación que produce la divisa ahora sí si el peso argentino o el peso chileno están en la mierda es porque no hay mucha confianza en el estado y su financiamiento lo mismo pasa con la firma de un funado el funado pierde la la sociedad pierde la confianza en él y su firma pierde valor también sin perjuicio de que ahora es más exclusivo porque obviamente nunca más va a volver a firmar una Switch en su vida ¿quién crees? no va a querer la firma ah, sí, el hielo lo que están todos esperando ah, sí, el hielo el tiempo es que hemos rellenado como 50 minutos lo que teníamos 50 minutos de relleno aquí está el la Vanessa el helado con este no sé si es la misma Vanessa es la misma Vanessa que era su novia hace, no sé un mes no, es Katie es una tercera chica de hecho hay una cuarta de la cual podemos hablar pero vamos a ver si tenemos tiempo o sea, siempre tenemos tiempo hasta las dos de la mañana cobro otra vez no, men hoy día se duerme temprano el domingo día de trabajo sí, hoy día de trabajo sí, hoy día de trabajo sí no, lo recuerdo no, tampoco entonces, ¿quién es Katie? es obviamente una menor de edad que era bien fanger del 0 fue ahora creo que tiene hoy 19 obviamente menor de edad también fue bueno, fue también fue fan de 0 sí, todo justo todo fue pasado y se le hablaba por Skype y todo eso y en retrospectiva decía que veía los chats y eran súper cringe porque era un lenguaje bien bien no abusador pero manipulador o sea, cosas como ah, eres mía mi pequeña cheerleader entonces Agustión eran cosas que tú dirías como en esas parodias de esos programas del para atrapar a un depredador donde estaba ese tipo que llamaba a gente sentarse ¿dónde aparecía gente del FBI? sí, ya, ahí sí soy tu lolly soy tu vida toda la weá ah, ¿qué harías con una menor de edad? ah, dime, dime, dime era manipulador era toda esa cuestión y dentro de todas las cosas cochinas degeneradas que le dijo una de esas era el llamado a masturbarse con el cubito de Yole que le mandara fotos semanalmente ¿cachai? como intentando formar un hábito sí semanalmente semanalmente mensualmente no recuerdo la frecuencia creo que era una vez a la semana o una vez a las dos semanas pero la idea era intentar formar un hábito mediante Skype la weá vieja ¿quién crees te ocupaba Skype para hablar? en ese entonces estaba el Messenger puta, en esos tontes no, creo que es justo la época en donde el Messenger estaba muerto pero pero que cuando Messenger murió llegó Facebook entonces ¿por qué Skype? Skype funciona como la mierda pero no sé no sé bueno, no sé para hablar creo que no hay otra forma de hablar tipo más en privado en Raidcard ¿si ibas a hacer un TS boludo para hablar con la otra persona? es que sí como que ocupaba en Messenger o Facebook y para mí después fue TeamSky ay, ¿y quién le gustaría TS en esa época? ay, sí lo sé puro pretudo cierto fue en 2014 ya listo ya chiste el TS o por disco no TS el Raidcard el Raidcard vale por neta y ahora Discord tiene pero el monopolio de toda esta web ay, el grupo me mandó un dibujo ahí está el de Yo-Kai Watch sí, debe ser el de Yo-Kai Watch sí, yo-Kai Watch perfecto sí, yo-Kai Watch un segundo digamos que sí sí ahora estás desfunado entonces eso se lo había callado por mucho tiempo y cuando se van a salir la funa lo dijo porque nadie era una blanca paloma y se fue a la mierda al 0 pero oficialmente bueno sí tipo le molestaba que todo el mundo pensara que 0 era super bueno y ella es como no, no es bueno pero no puedo decirlo voy a sacarle ¿dónde están los chats de Skype? porque hermano era era re-degeneré que el 0 aparte de todo eso tenía foto perfil de Ilia en el Skype que weá solo la gente de Generé que usa una foto de Ilia en Skype boludo obviamente definitivamente o sea sí me gusta mucho a Ilia pero hermano puta a mí me gusta solo el informe no la encuentro no la encuentro luego decían que te gusta la marcha y la mano no encuentro a esa Vanessa super a la Vanessa Jorni por favor ahí está ahora que lo vean ¿puedes confiar en alguien que tenga una foto perfil de Ilia? que está bien es la mejor chica de Fate pero obviamente evidentemente pero no nombre pero Fluffy haces alguna captura en la conversación que tuviste con Ilhorni el otro día no con Chutubare sácalo ay no el Revenge todo de nuevo no 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 está hablando del Revenge no no esto no puedo fue una no puedo merecer el Revenge bueno cabrón ahhh Fluffy culiao no sé es Rive Rive es como que te fue bueno bueno Rive el Revenge nunca va a ir al Final Stage no nunca ven no se lo mandan al Revenge culado solo listo le van a mandar un clip se lo van a mandar y le van a mandar la foto también ven no no paquete inquieto no me voy a hablar de nuevo el puto stream no puede ser bueno estoy acá en vivo pero quiero ver por si sale un Revenge no boludo me lo voy a perder ya aprendí de eso no voy a poner más fotos acá ah está en ese momento bueno eso en resumen una menor de edad se acercó a cero porque fangirleaba con él porque ella jugaba Smash en ese momento y empezó a fangirle encima una parte dijo empecé a fangirlear pro players del Smash y yo así como ¿cómo hacés de eso? ¿no es todo? virgos de mierda ¿cómo fangirleás? ¿virgos del orto? pasa pasa los youtubers también bueno contacto con cero sí de youtube también al menos que sea el Jorni ¿cómo no fangirla el Jorni? contacto con cero le habló no sé qué empezó todo medio eh empezaron a ver como cartitas de amor que no sé qué empezaron a ver solicitudes extrañas formas de hablar raras y en un momento ya empezó a pedirle ya cosas sexuales entre la más destacada la gran eh masturbate mientras chateas conmigo y y hacelo con un hielo para hacerlo más placentero y mandame fotos la guacha eh dijo que para no para no perder esa relación de de amistad con un pro player ¿no? porque al fin y al cabo es una persona a la que vos eh como yo veo esta palabra admirás y vos querés sentirte validado por esa persona que que admirás eh no quería perder esa relación entonces la guacha dijo que lo fingió pero no le mandó fotos porque no lo hizo obviamente ¿no? y porque no quería mandar fotos de hecho creo que en uno de los chats con la guacha esta que también lo acusó cero dijo que nunca mandó nudes en su vida así que bien bien bueno esa descripción tan amplia que diste de una relación de que no quería perder porque había como admiración o gracias jesús por rajarse con el follow ahora estás defunado gracias también estás especialmente defunado que bueno que estaba viendo lo que se va a sacar en la hueva el mate hueva pone una imagen y la deja en prioridad absoluta huevo hola jesús esa es una buena descripción de algo que bien argumentado puede haber dependencia ¿cachai? por eso es tan importante la edad si bien puede haber un consentimiento medio al no estar formado se puede viciar muy fácilmente por esas cosas entonces un poquito más esto y se podía ir preso el compadre ah encima claro no habían no habían como pruebas directas de que era menor de edad la tipa de skype pero harta veces tiró el comentario ese de ah bueno en Chile esto es legal ah bueno porque se dilató solo muchas veces muchas veces tiró la gran igual se notaba que se notaba por como escribía eran muy comentarios de de chileno eso voy a decir dilo dilo no como escribía ella pero si hay una parte es la que le tira no en Chile esto sería legal jejejeje entonces de hecho las minas dicen si no es porque tiró ese comentario hartas veces igual se dejaba como en la duda que está aprovechándose una menor de edad ah después la mina pidió otro skincho de literal la primera conversación donde la mina dice que tiene 14 gracias pelrell por el follow oye que está harta gente en este corto periodo de tiempo está llegando está llegando gente porque le gustan a funar muchas veces dijeron revenge porque han defunado revenge revenge basta te voy a afunar deja de decir revenge no me hagas decir el mismo chiste si es decir revenge no me hagas en el espejo te afunan men te afunan eso todo aquel que le dé follow a este stream oficialmente tiene un pase para ser de afunado aprovechelo porque es una oportunidad limitada yo tengo dos única e irrepetible te imaginas que tipo a una vez te afunen y tu respuesta es retirar esa afuna con la imagen de vale por salir de esa afuna eso es todo eso es tu respuesta y boludo si al out al al ahí le funcionó literalmente no hacer caso el chabón subió en directo subió fotos a instagram diciendo que hay un lindo mi mire en el sofá chabón no puede ser tan hijo de puta boludo pero bueno por completo la cuestión si si ya está no entiendo muy bien el contexto pero claro hay mucha gente que como que le llega la más mínima amenaza de FUNA y se disculpan al tiro y le dan la tribuna para que todo quien hable de él tenga razón y al no defenderte encima estáis asumiendo estáis haciendo que la gente asuma de tiro peor siempre siempre al decir no me disculpo por favor no me maten estáis diciendo que todo lo que dijeron de ti es cierto pero quizás si es cierto que pasa cuando si es cierto ese es el problema esos supuestos igual eso es muy muy pajar los supuestos es lo que pasó con cero o sea cero hizo como tres statements y no estoy mal y recién en el último admitió que le dije a la pendeja que se masturó de hecho el gran papiro de este manifiesto es porque no le gustó las disculpas que tuvo porque dijo si soy mala persona y me retiro del smash y chau y querían que se disculpara porque son weón mucho peores y supuestamente cuando le intentaron hablar en privado se hizo el weón siempre a la boluda esta bueno perdón a la chica que pidió ya está bueno elige argentino elige las palabras a la que ella él la amenazó viste le mostraba porno no sé qué él decía no yo no me acuerdo hace mucho no no tengo idea no y como que se hizo el weóncito en todo caso las funas se transformaron de genereque sí 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 es que es el problema la primera funa fue bien chanta y se tiró al tiro como que se retiraba para que no dijera nada más de él y tuvo el efecto contrario dijeron no no basta con eso y le tiraron toda la artillería que tenían guardada llegó la ex y llegó la tiba la fangirl se hubieran hecho el semen como la gente se hubieran quitado todo el drama sí ay boludo ahora hay que buscar cero vanessa tweet boludo dale quiero esta de esta señora porfeado con la vanessa weón relaciones igual la señora vanessa la creadora ahora te cabez que sí vanessa así que estos hueones quieran tener ese chiste ay vanessa ay vanessa como me gustan tus milanesas es el nuevo pero también lo que da a entender esto es que ahí se acabó el tema lo que da a entender esto es que cuántos casos quedaron sin resolver porque por ejemplo alguien hizo un un tweet longer hoy día quién fue quién fue quiero sacarme esto del pecho y enfrentar mis demonios ya no no creo que sea muy chisme esto porque si lo tiró en twitter es porque lo hizo público es la la red la speedrunner de los resident evil ahí sí resident evil yo lo conozco esa chica sé que es muy buena cuando reside creo que tiene el récord de resident evil 2 puede ser muy muy buena cuando reside no sé si tiene el récord mundial o local creo que tenía el mundial del 2 ahora voy a tracuscar la puta madre yo sumiré el 3 porque sé que fuera el 3 bueno que fuera para todos los residentes evil 2 world record a ver dónde está acá resident 2 2019 ese no eh sí se mataron y acá no no veo la vendera de chile hizo dos tweets longer a ella uno fue el 26 de junio y dijo que no tenía la fuerza inicialmente para nombrar a la persona y después de mucha gente que quería saberlo todo de eso claro fue en 2014 y fue Skype sí dijo la persona fue cero pero antes de hablar esto voy a hablar un montón de cosas y ella decía sé que la gente es capaz de cambiar pero lamentablemente hizo mucho daño y por lo que se sabe ahora hizo más que mucho daño y parece no cambió nada y es que básicamente ella hablaba con cero también por Skype y fue una experiencia bien bien chanta de oye me das tus fotos no bueno chau bueno chau y justo fue el nivel ella muestra que tiene como ciertos problemas de autoestima y que alguien te habla así cachai como que te deja peor sí entonces quizás cuanta gente queda que no ha hablado siempre va a ser un misterio es terrible cierto cierto tú no puedes estar acá difunado bueno bueno lo que acá entendí es que la rebeca que hizo el statement si era la rebeca que era la novia de cero que era la prometida la fiancé la fiancé ¿quién dice la fiancé? paga la fiancé ¿quién dice la fiancé? o sea el cero no solo perdió su carrera perdió perdió todo porque estudiaba ese chabón perdió su pareja perdió su status de influencer grosso porque él hacía stream tipo jugó al 3 leches y esta mierda y su canal de youtube era tan grande que vi un video para investigar por la mierda de la vituber que estoy haciendo y youtube todos los días todos los días me dijo ay sigue viendo al cero tiene un millón de suscriptores querés seguir viendo lo sigue viendo yo concha tu madre ¿por qué? ya vos sigue viendo lo sigue viendo ¿no? mira cómo es reaccionado vituber con cero ¿cómo le dijiste? te voy a hacer un documental vituber ¡ah! lo voy a ver al cero lo voy a ver al cero porque un drama terrible autista terrible autista no te miento muy autista en el cual una una vituber la Aqua tenía una serie de streams donde jugaba Smash con sus fans y llegó alguien muy pro cachai re poronga no sé cómo se llamará el tipo pero muy bueno de Smash Japón le donó un super chat y le dijo bueno yo también quiero jugar contigo por favor y ella obviamente tiró a todos los sims a la mierda y dijo bueno juguemos los dos a pesar de que había otra gente en cola pero era una situación obviamente extraoficial o sea que llega un pro te dona el super chat y dice oye juguemos por favor bueno listo obviamente ustedes gordos de mierda sean a la chucha voy a jugar con un pro porque también es más entretenido eso estar jugando con un pro resulta que la gente que estuvo en cola se sintió ofendida y los fans de Smash son especiales y al final como que putearon mucho a Aqua y al otro día creo que fue hizo un video disculpas un stream comenzó y se sentó hizo un suspiro y dijo perdón la callé eso fue feo y estuvo como 40 minutos hablando con el chico eso fue todo pero eso fue todo y no había mucha información de eso tuve que era un video del cero no había el cero habló de eso si el cero habló de eso si porque fue un drama de Smash y obviamente podí ganar plata con eso y habló de eso y dije puta la wea autista con Cheto Mario obviamente si estamos hablando de Smash después el Fluffy ay voy a subir a VTubers porque eso da plata si pero lo recomendaron lo hace lo que tenía eso lo dije si le dio un super no entró solamente a decir oye podemos jugar la gente que estaba en cola también había pagado para estar en esa cola o era simplemente ah entonces que la chupen no les deben nada chadón si que quieren jugar con una china que no les va a dar bola nunca en su vida ni siquiera saben quién es la puta que nos parió Virgos del Orto igual voy a buscar de nuevo un bola apagó y no presté atención a eso pero supuestamente el lobby era público por eso si era un lobby tipo que entre el que pueda entrar ya está es como puedo jugar con un pro chupame el pico corta la bocha asumo que no pagaron porque yo realmente vi el video entendí todo y dije a la mierda los sims eso fue mi instinto porque igual si pagan te podés sentir como menoscabado si ahí si me siento como che vos me prometiste una partida si yo pagaba tipo oh me suscribo no es que lo prometí pero no sé es que mi problema con los sims es que mucha gente que dona se siente con el título de exigir wea no eso no porque vos donás esa es la gracia de donar al menos que sea la gran bueno si me donás es como por ejemplo todos los que se suscriben tienen acceso a mi discord el discord de los suscriptores y que yo me suscriba y no me den acceso a ese discord ahí si tengo derecho a exigir che dame acceso al discord la concha de tu hermana eso si pero no es como ay te doné 3000 dólares respondeme igual dejé anotado eso de volver a no voy a volver a ver el video del cero pero voy a buscar por otra parte si habían pagado o no si creo que sigue estando en el canal del cero todavía bueno carlos culote comentando mucho por qué no te metí a la conversación está comentando yo no lo veo hablando mucho dijo no comentario desfunados dijo ya es fuerte y de cuando nos convertimos en ese cup punto ah somos funados a ver en el último video de cero le habrán dicho cosas de esto igual si fue sacó los comentarios desactivos esto te desactivó tú si fue si fue si fue si fue si fue si desactivó si desactivó su twitter sigue vivo igual esto se convirtió en un programa en un programa farándula cuando nos dimos cuenta el éxito que da eso siempre lo fue siempre lo fue nunca paro de hacerlo cuando nos dimos cuenta el éxito que fue esto hicimos un programa como piloto y llegó mucha gente y mucha gente vio la transmisión mucha ya será nada que hacer nos vamos a convertir nos vamos a convertir en esto Fluffy en un programa de chismes ay yo voy a hacer la nata no se van a convertir ya lo son felicidades cabrón acá han de ver su último rasgo de dignidad a cambio de simplemente números nunca te hubo dicho la comunicación no me arrepiento de nada no esperate yo quiero ser sencillo ¿dónde crees que he hecho cosas peores chabón? sí eso no estoy moderador fuimos youtubers loco no hay dignidad acá no te hagan los pelotudos ustedes adentro como nosotros guacamario joder blanco se hacen los pelotudos ustedes están acá adentro deep very deep y vos también jime 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 yo no me he hablado del town que sobrevivimos yo no he hablado del town como tres meses más como tres meses más suficiente ya hablamos el mejor arco de los últimos dos días no me enteré de una poronga en cero pero el del town me lo comí como patatas y una pica del cero es verdad del cero hay una hay una tesis entera weón sobre por qué lo funaron de hecho me la voy a leer y quizás podemos hacer una tercera versión ahí dando los dos del horny no lo que me tiene intrigado es la de por qué banearon de twitch al doctor disrespect es algo del misterio del internet todavía no se sabe tipo lo banearon punto lo único que se sabe es que en la última transmisión que estuvo le llegó un mensaje puso una cara culé horrible y de ahí baneado pero partamos por dice ¿quién es 12 veces? no ha sido baneado todo el mundo se le pregunta qué chucha hizo ese hombre para que se lo baneen porque su canal no gane a chiquitito tampoco no era un grosso a mí me caía muy bien ese señor después pasó el quilombo este de que engañó a la mujer y es como ay qué paja que la gente que cree se haga de esas cosas y poco más y después volvió y ahora pasó esto dijeron que no era por música tipo no era por esta hueá de los creep viejos fue por nosotros no sé dice muchas cosas hermano la verdad que no saco nada con especular no se sabe nada ya se va a salir ya save you a click va a decir algo cuando salga igual si algo entendió de twitch es que el staff hace muchas cosas por porque si no respeta su propia regla de ese favorito si eso es verdad muchas veces el staff es como lo que el moderador justo en el momento le pintó la nalga si porque de repente la verdad dice como no puedes colocar tal música y llega un moderador te dice no sabes que dale nomás si en tu caso no hay problema y después llega el mismo problema con otro canal no bueno pues esa hueá baneado pum muerto y por qué hueá es muy sustentivo la aplicación de las reglas acá alguien hizo algo legal por lo de cero preguntan yo creo que leía al principio que habían hablado como que medio que lo intentaron pero hacer este típico caso de o sea no hubo violación como tal en el sentido de nada físico ¿no? entonces lo lo iban a a tomar el caso por otro lado si lo tomaban pero meh no le dieron cuenta de hecho ahora que estoy empezando de nuevo era más al revés mucha gente no habló porque el mismo cero amenazaba de demandarlos a ellos ¿y dónde está la renuncia ahora? espera espera aparte de hacer la hueá del hentai que fue como una fue como ya una de las mierdas por la cual lo llenaron y lo destruyeron públicamente ¿qué fue lo que hizo que ahora encima están metiendo problemas legales? ¿violó a alguien? uh hermano oh no te viste iluminación del stream yo me levanté hace una hora men hoy a la una de la tarde me llegó el mensaje del Fluffy con 53 páginas de Funa del cero 53 páginas y solamente leo Funa si y me las voy a leer todas voy para la página 2 encima que también a veces veo los inicios de mis redes sociales conocido diciendo al fin que yo esté degenerado y digo hueón ¿no que la gente le tenía buena a ese hombre? ¿qué voy a pasar? ¿en qué momento hermano qué está pasando en este lugar? mira no sé men están cocinando es raro eso porque de verdad creo que nadie le tenía buena al cero eso parece sí lo que es como que en la comunidad de Smash le tenía mucha mala porque no sé era chileno qué sé yo onda la comunidad de Smash le tenía mala por ser chileno y los chilenos le tenían mala por jugar Smash esa fue toda la relación que había con cero mira te hago el rundown de lo que estuvo pasando rápidamente primer caso que esta piba que hizo el drive de los 53 casos era una menor de edad que se fue de su casa y terminó en una gaming house donde estaba él ¿sabes lo que es una gaming house? un montón de virgos juntos en un lugar les pagan sponsor viven juntos sin supervisión sin supervisión sin supervisión ella vamos a decir su habitación que no era una habitación sino que era una cama y un escritorio estaba cerca del escritorio que usaba cero y cero muchas veces veía porno ahí y se lo mostraba a ella y le decía eh qué pensazo eh mira esto no sé qué y la guacha le decía no basta dejá de mostrarme esto qué asco y cero no paraba él tenía 19 ella era menor él tenía 19 ella tenía 14 15 ponen 17 eso era muy turbio y la guacha bueno como siempre en su momento no hizo nada porque estaba ahí quería encajar porque sigue siendo los típicos che son gente que juega smash yo juego este juego me gusta son mis ídolos quiero llevarme bien la típica no intento imaginarme como el contexto quizá es que piensa que muchas personas que vienen del internet ese tipo de costumbre hasta hasta se hacía normal no estoy justificando en el sentido de que es como ya está en internet una página culera en un foro y es como hueón me encontré este porno acá chapa y la tiran sin importar quién es nada porque no es el mismo pero acá estamos en un contexto distinto por eso que intento imaginarme en qué momento según puede pensar que era buena idea nunca yo siento que fue una muy mala idea de ver si salía cachita yo creo que fue una muy mala es que tenés que racionalizar mucho el actuar por eso era como pero imaginate que si la guacha le daba una respuesta positiva a eso entonces significaba que le puedo mostrar porno a esta piba y si le muestro porno porno coger podríamos llegar a coger nosotros entendés yo veo como que iba por ese lado creo si lo hizo y eso ya es malo si eso es malo punto en fin horrible cuando esa no 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 y a la primera tiene una respuesta negativa porque seguiría evolucionan las figuras públicas se empiezan con un proyecto nuevo se aburren y comienzan a pelar a otro es un ciclo pero es que hermano es el periodo perfecto para hacer esta guapa están fundando todo el mundo loco esto nunca volverá a pasar en la vida están todos encerrados en sus casas nada nada que hacer salen un montón de funas les aviso que se vienen viendo videos al canal del profe y al mío así que se pueden suscribir se vienen documentales de todo él hablando de youtuber yo hablando de stick en star vamos gente denos views tranquilo de aquí a tres años sale el video de las bitubers de aquí a tres años ya llevo casi un décimo editado junto con los highlights de ganga rompado bueno salen al mismo tiempo tiene la misma fecha de tercera que estafa los highlights están a full algún día voy a contratar un editor yo sé que sí pero vos le hiciste la intro y no editaste nada más no subí como tres highlights lo hice algo intenté subiste el gordo y dijiste ya está todo listo lees lo que importa el gordo la chica esta finalmente habló con todo este perdón el uctop con todo este quilombo viste de los cabones de la evo no sé qué no sé cuánto ay que menos mal que no funaron a cero porque cero es bueno no sé qué dijo así y otra chica lo vio y eso le dio tipo viste la primera persona que rompe el silencio hace que las demás es un efecto rebote está en la buena ahí ni enorme después de eso en este punto en ese punto cuando sale esta funa cero sale y dice hermano vivíamos cuatro personas en esa pieza no podía haber porno ese era todo su el todo su argumento contra la otra funa no insatisfactorio después llegó otra chica que ahora creo que tiene unos 19 años ponele que dijo uh amiga lo que te tengo que contar amiga agárrese que pasa esta chica por ahí dijo por ahí en el 2014 ponele no sé qué si hace 6 años ella tenía 14 años y empezó a jugar smash 4 no dijo que de hecho empezó a jugar después de que cero ganó no sé qué concha por ahí no cuando ganó el super ultra torneo no sé qué groso pero cero era alguien en ese momento se volvió una figura le ganó a hungry bots creo ya era un pro smash sí le ganó la caja hambrienta cuestión que la guacha empezó a hacer lo que uh que tremendo shrek tiraron del chat encima pagó pagó para poner eso bueno cuestión que la pendeja esta empezó a hacer lo que alguien o sea yo creo que es casi imposible pero empezó a fangirlear por jugadores pros de alguna forma llegó a entrar en contacto con cero se terminó agregando en skype y empezaron a tener una especie de vamos a decir de relación donde hablaban ella le decía che yo tengo 14 él tenía que 19-20 también por ahí y la relación empezó a tornarse un poco tóxica porque aparentemente cero es una persona muy tóxica cuando se trata de mujeres quien lo diría como no es posible empezó a tirarle primero empieza subiendo de a poco comentarios tipo vos sos mía sos mi kitty mi gatita sos mi adorable porrista cosas así la guacha también había tirado que ella no sabía que tampoco que estaba hablando con el cero de verdad y para por ejemplo constatar que era cero ella le decía por ejemplo bueno cuando en este stock le saques un stock a este chabón tiraron un paltano que grande rippe me acordé cuando me levanté estaba durmiendo en la casa del toffee y estaban él y el toffee y el foy mirando porno de el rayo mcqueen con chimuelo una cosa así fue muy turbio que buena forma no era el de los dragones con los autos porque es un clásico por eso era el de how to train your dragon cogiéndose el rayo mcqueen o al revés una buena noche tal vez la al mismo tiempo noche normal noche normal en la casa del toffee estaban garchando muy turbio bueno y esa fue nuestra gaming house imagínense como era ya más turbio la bola imagínate si turbisimo turbisimo en nuestra gaming house están todos de acuerdo con lo que están haciendo el horny no el horny solo despertó y lo hizo voy a pulgar al rippe que ahora es mayor idea pero bueno oh no oh no bueno cuestión empezó así a escalar empezó hasta el hecho de ay haceme cartitas de amor no sé qué la guacha estaba en ese punto medio medio así confundida medio manipulada porque al fin y al cabo de nuevo sigue siendo alguien a que vos admirás y vos le querés caer bien y te gusta esta relación de hecho esa decía yo estaba medio nerviosa sobre decirle no sé qué no sé cuánto hacía esto para constatar que Cero fuera el de verdad y Cero lo era esto decirle che cuando le ganes a este hace este taunt y el guacho lo hacía o le escribía durante el stream no decía él nunca hablaba de ella en stream no porque por qué será pero ella se dio cuenta bueno es el post y empezaron las cosas turbias empezaron las vamos a hablar un poquito de cosas sexuales y lo más turbio fue que le pidió que ella se masturbara mientras le escribía y que para que lo haga más placentero use un cubito de hielo y que le mande fotos de eso la guacha dijo que no lo hizo pero lo fingió lo roleó se la vio la patita pero no le mandó fotos porque muchas obvias razones y bueno y a partir de ahí pasaron cosas medio turbias pero ella creo que dijo que al final se pelearon por algo en un momento por alguna boludez y se dejaron de hablar y que siempre le carcomió esta situación porque es medio turbia que a una peneja de 14 años le pase esto sobre todo a alguien que admira porque al fin y al cabo ella no habló con él porque le gustaba porque le quería chupar el pico ella la habló porque lo admiraba y quería ser amiga de ese jugador pro que tanto le gustaba nada más y fue muy turbio comentario sobre esto Carlos buen resumen te sacaste viste le hice revien yo cuando es el chiste y cinco páginas nomadas listo te lo cuento todo te lo cuento todo gracias Noah Noah por el follow te pasaste gracias por rajarse hay que decirle gracias a la gente que estoy tirando dibujitos en el chat boludo fuiste defunado eso es muy importante cada vez que te sigan acá defunados bueno algo que decir Carlitos o paso a la otra que había contado no tengo nada que comentar al respecto a mi por lo menos el cero no la mandó ningún mensaje como va a complementar lo que pasó debía haber sido una mujer bonita buena ahí tendría tomaría un chabón turbio que juegue Skullers boludo bueno juegan dos personas no vos y otra de conocerlos como para decir no con ese weón si lo ubico no ninguno solo por nombre y hasta por ahí nomás y de hecho la persona más turbia que entre comillas podría decir que conozco en el mundo Skullers es una mujer así que no tengo mucho que comentar aparte de que el mismo Arturito puede incluso secundiar lo que voy a decir pero una weón que me ha caracterizado como cuando quedé harto contenido era que jamás me involucraba en el rama de ninguna weón pasaba alguna weón yo no estaba así de simple o miraba de lejos mentira y ya está así me gusta mentira porque decís que es mentira weón mentira que me hayas metido con tu hermana era una cosa distinta hermano mentira no era mi hermana weón era yo con peluca weón deja de negarlo weón hermano hermana fui yo por eso era era bellísima ay si con esas palabras me subjiste con ese con ese con ese ahí en mi boca esos fueron todos los casos le manda mensaje por skype diciendo que se masturbara con hielo era solo para romper y hielo era en eso pensó que no el último caso es que la actual prometida de cero o la que era hasta ahora comentó que tenía una relación bastante tóxica donde ella muchas veces fue golpeada debido a los celos de él en un momento pasó con un perro golpeada sí le estaba dando muchas bolas a un perro y cero medio se calentó y le empujó o en una fiesta se puso un pedo es de esos que se ponen violentos aunque había más testimonios de que empujaran no era que le hubiera dado un combo el hocico con chitón dentro de la cocina no no pero a ver se ponía físico te empujo te caes y te golpeas no hay mucha diferencia ¿no? y una vez en una joda se puso un pedo discutió en el baño y le empujó y rompió el coso que agarra las tuallas encima un quilombo y de ahí ni uno de sus amigos volvió a tomar sí nunca más miramos mira ese detalle es un mega hueón ¿por qué? ¿por qué colocan tilde al final? porque la verdad es tocará no tocará tocará se necesita en algo a futura pero todas las hueás fue unas culiadas que he leído todas las hueás que he leído ponen el tilde al final ¿cuál es la costumbre de poner esa tilde ahí hueón? me estaba diciendo es el autocorrector un mensaje culiado de cuando quieren decir quieren colocar la conjugación de no sé de tocara o en pasado o mirara o a qué cosa ponen mirará ponen no sé encontré en vez de no sé encuentre ponen no sé encuentré hueón por dar un ejemplo burdo ¿por qué conchetumare coloca esa tilde al final? ¿cuál es su problema? de verdad me estaba viendo loco esa hueás me estaba diciendo el corrector hasta los cocos esa tilde culiada mal puesta hueón ah sí por si lo sabían el quick es un gran mar nazi pero de los fuertes tipo vos no querés verme lo que escribo carlos no es gran mar nazi el buen es gran maraco hueón a ese nivel así que escribanle bien hueón le voy a dar la hueá mi maestro me golpea si no hubo una tilde cuando las ponga la hueá ya con la regla adelante por lo menos dicen tilde estamos bien hay gente que todavía le dice acento así que yo esta gente igual es culta en cierta manera no ahí yo le decía el palito ese que flota el palito el palito el palito oye bueno al parche y al guasirno que llegaron bienvenidos cabros falta algo más tipo algo más por decir que todavía no hayas tomado estábamos en el caso de la red que fue para decir que fue bien feo lo que le hizo y quizás con cuántas más hizo eso porque probablemente estaba con el ego inflado y era como dame nuts o ten en la chucha que me importa es como lo que te decía ayer realmente un hueón al cual le hicieron bullying toda la vida que jugaba videojuegos treguirle ñoño se encuentra que ahora es como era una superestrella y se sube de forma desesperada siendo esa persona necesito ponerla hueón si no la pongo ahora no la pongo nunca así que tengo que ir loco quien lo ha pasado por ese momento en su vida o la pongo ahora o no la pongo nunca si no la pongo con esto me muato eso es si no la pongo con esto me muato si no la pongo ahora pero si es funado después parte 3 se viene pero igual ni es funado se viene se viene yo le digo todo de hecho si mañana sale otra funa ya está tenemos material para toda la semana vamos a tener uno de varios ahora todas las noches con esto solo depende Radio Funa acá da el nombre del programa Radio Radio Funa tenemos que tener nuestra propia cortina y ya está estamos yo estaba pensando en un nombre de programa como prohibido funar y editar el logo ese el clásico puede ser ¿por qué no dale Funa? le pusimos así mucho tiempo puede ser ¿eh? me gusta mira lo que dijo el Rui pero es verdad estoy esperando pacientemente una funa de su Grifox definitivamente y que aparezca el tweet que creo que publicó hoy de a mí no me van a funar porque yo no hice nada raro pero tú dos que aparezca en tweets que empejecieron como el Horto ahora lo intentaron ahora lo intentaron funar porque habían funado a alguien que jugaba Fighters era de esa comunidad y supuestamente el encubridor ahí era Sonic Fox el inquisito él sabía todo y no dijo nada pero no sé como que no creo que sea suficiente para que lo manden a la mierda quieren quieren saber de alguien que le hizo algo el Sonic Fox ¿de dónde sacan esas imágenes boludo? están muy chetas ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? 19 ¿desde cuándo este es un canal de salseo a partir de ahora ahora lo es ahora ¿veron que hay como 30 personas? bueno ahora antes cuando jugaba videojuegos a nadie le importaba eso pero hablar de gente que juega videojuegos concha tu madre a ver el 42 quedó a mierda dale funor el funófono te megafunado el funófono el funófono ¿te megafunado? ¿te megafunado? no hay no te megafunado ¿no? radio funo ay no ojalá nunca new funófono v3 ojalá nunca a ver ojalá que no vea mi clip de 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 hace hace 3 años el one funófono ay ¿qué pasaría si algún día estuviera el hashtag meganjony sobreparty sobreparty ojalá sea como sí pero ojalá sea como los los de salty que el mismo dice ya cabros cancelenme en twitter veamos hasta donde llegamos ¿qué? ah de verdad ah yo vi que que el rubius había hecho eso hizo como un stream y puso también un hashtag base para que la gente lo funara y no no era nada así no era nada cierto no era nada así podemos soñar podemos soñar alto algún día nos van a poner solo a romper algún día se viene se viene la funó a rubius ¿te imaginas si prudipas hubiera dicho la n-word en este en este momento de la historia en este momento del tiempo que palabra la palabra game man no lo digas por favor ya lo hicieron la vez pasada la vez pasada mejor ni acosate la vez pasada no sé que está malviendo una más y se vale ayer la cague dos veces no solo con el nombre de Fluffy sino con algo más ¿qué había dicho además? la palabra con n la palabra con n dije todo y la palabra con f está perfecto sí tú fuiste el que puso el revinch ahí boludo yo soy una influencia de mierda no me pueden traer acá yo no puedo hablar yo digo todo chabón yo no no basta jordi vos no podés preguntar pero tú tenis los chismes si todo esto partió si estoy seguro de que cuando low tier god muera van a encontrar oh alguien habló adiós muertos en miami no sé pasaron cosas muy turbias pero bueno se canceló la evo julio empezó con todo boludo 2020 cada mes se pone más gracioso a veces pasan más cosas en una cantidad de tiempo muy reducida que daría es que ahora el 17 salga origami king y sea un juego bueno y ya está y tenemos todo el cartón lleno lo siento tan el nuevo paper mario ah va a ser malo va a ser malo va a ser malo va a ser al menos que sea mario va a ser mario y mira para para cerrar esto tengamos una una reflexión no toquen cabra chica no esa fue la reflexión no no una reflexión se lo digo a yo el hielo el hielo es para consumo oral por favor no lo ocupe en el rol para lo desvestible muy mal igual de donde habrá escuchado que hizo mejora la experiencia no quizás a nadie le gusta lo habrá visto en algún si habrá visto algo y habrá aparecido no sé así nos funciona un helado ya pero eso es con helado porque no es con hielo no es lo mismo pero en la primera escena él metiendo el hielo por él ¿por qué saben eso? wow que bien informado ¿cómo sabía eso? bien bueno como lo digo vi la reacción del TS señoras y señores me punaron yo vi la primera parte y creo que lo único que me acuerdo es el helado por el meme de así no sé cómo un helado pero no me acuerdo mucho más yo por eso sé cómo un helado de hecho ese video lo que fue y hasta el día de hoy tiene no tiene más tiene like y dislike esta pelea no en serio no había visto eso si había visto ese video si lo viste el TSB Boku no Pico ¿siguen viendo ese video la gente? el TSB Boku no Pico All A1 975.000 visitas ¿qué? es que a mí lo que me da risa es que la gente cree que de verdad va a poder ver Boku no Pico en YouTube bueno sí la cagó 2200 likes 2100 dislikes ¿por qué es por eso? ¿por qué creen que van a ver el episodio en YouTube? que es un weón ¿o crees? sí la cagó no tiene sentido mirarlos y los censuran y pelotudo es porno hablando de cosas hay la cantidad de gente mira la cantidad de gente que se mete a esos videos de hipnosis que dicen male to female hay uno que llegó al millón de visitas y la cantidad de gente que ve videos de monos solamente para ir a la parte de los comentarios y putear a los monos es mucha hay una comunidad entera que odia a los monos en YouTube sí sí hay una cosa más rara que en internet que tanto odia a los monos weón pero disfruta con los clip no sé es una comunidad mira no entiendo el hit de los monos pero sí las koalas los koalas son raras aunque todo bien los koalas nos vaya claramente a videos de koalas diciendo que lindo koala como me gustaría romperle las piernas y eso en cada video no sabía eso me recuerda a los metaleros que se metían a los videos de reggaeton y me comentaban que mierda aguanta el metal yo estoy en gay verlo aguante system oh comentario mami la mano me dio ese video de Stuart Little a decir cuánto lo odias a ese weón puta ese weón me tenía que pasar autógrafo para mi hijo weón mi hijo lo admiraba porque el papel culiao decía que era un pendejo concha de su madre y lo viaba ahora por culpa de ese weón estoy divorciado mi hijo tiene depresión weón odio a esa rata culia debería morir weón porque algún día la va a matar rata culia rata concha de su madre es que mal sitio porque plagiaró a Álvaro Climente dejaste las llaves you want to se van a funar alguien háganlo bien no a media se van a ir a la parte legal miren nos hace hablar tanto del acto de funar porque estamos viendo muchos ejemplos demasiados ejemplos del acto hecho bien para la comunidad y mal para solamente difamar a alguien y ser la persona que fumó a esta persona famosa se están aplicando mucho en el sentido bueno o malo yo lo digo en el sentido de ustedes como personas para evitar ser funadas tienen que tener que algo y comparten todos estos casos es que de nuevo son gente que de un momento para otro ganó mucha influencia y poder dejó que le llegara a la cabeza y actuaron irresponsablemente como si la gente no recordara todo esto después tienen que ser virtuosos siempre sean un don nadie o sean el youtuber más famoso del mundo mundial de la televisión humorística el chavo del ocho como el corny exactamente exactamente como el corny el quicklack y ese sujeto que dice siiii siiii hola verdad que me cargué el chicken little para play 2 julea pelu julea ok tengo la estera ah conchero voy a jugar el chicken little julea 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 si pero el chicken es tu al little poco recuerda aunque angrejo la ver picaporte se se llegan en otros planetas el ritmo dice lo de m2k fue super rancio y me dio penita cuando tuvo que contar cosas personales para demostrar que literal no podía hacer nada de lo que se le acusaba y tenía la media depresión en torno a todo ámbito sexual año 3100 año 3100 la familia de Arturo ha sido funada debido a los crímenes que cometieron el play de la tierra que ahora en martes se consideran ilegales jajajajajajaja jajajajajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja mi nieto Yang load cagó para siempre a MK Leo no lo funaron ese señor sigue estando bien jajajajaja yaania de Pompeo a Lexi se dijo whole El que le dice Mortal Kombat Leo es el Leo Raipo con el Leo King El Leo Raipo No podías decirle Mortal Kombat Leo Al Mario Kart Leo Mario Kart Leo Ese creo que le ganó a la cobra en Mortal Kombat, es el campeón El Kung Leo Y después grita brígido Oye, escuchate eso culiao Brígido Pero si ahora está en el CDF hablando de Mortal Kombat Si Ah, me alegro entonces, bien hecho ¿Quién es MK Leo? Bien por el lugar El MKM El MKM El MKM Las denuncias penales solo pueden hacerse por las víctimas Nadie puede denunciar un abuso o una violación But, en caso de pedofilia y pederastía se puede En Argentina dan de 6 meses a un año por posesión Y de 3 a 11 años por distribución Igual no hay En cada vez más los países se están haciendo imprescriptibles Los crímenes sexuales que involucran menores Así que 6 meses a un año, ¿eh? Puedo terminar la carrera un año después, ¿eh? Me preguntan cómo va el caso del tipo de la baja que cortó la electricidad ¿Se mantiene estática o hay que esperar una respuesta de los jueces? Se mantiene estática Jajaja XB Bien ahí, me gusta el trabajo en XB La vez esa que pasó lo de Ripple era menor de edad Porque cuenta como que vi porno con un menor de edad Y me parece que ahí me fue una... Porque estaba viendo al Rayo Mappoy siendo cogido por chimuelos Mira, en tu defensa Él te puso el porno en la cara, tú no me hiciste nada Tú fuiste la víctima en ese lugar Si hay que murar a alguien es al Poi Te hizo la gran cero ¿Qué te parece esto? ¡Muy bien, Jornis! ¡Te gusta el deporte! ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, el Ripple tiene una data! ¡Conchino degenerado! ¡Jajaja! 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 Ahora que es el Ripple mayor de edad lo voy a funar Porque me moquito en la mochila hace como... ¡Dos años! Men! Yo dormí en esa cama vomitada Sigue teniendo... ¡Jajaja! ¡SUSBOLOR! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me acuesto ayer, te recuerdo Ripple ¡Jajaja! 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 Pero bueno, quedó algo más que decir el día de hoy! Eh... Mi última reflexión iba más de nada sobre eso Que... Median bien sus... Sus actos Igual... Al principio iba a estar como más defensor del cero Porque a pesar de todo Era... Era súper niño Y a veces como que... Yo decía, las cosas se le pueden pasar por más Y... Lo van a hacer mierda porque es famoso Pero ahora que llegó... Mucha... Pero mucha gente a decir que fueron incómodas estas situaciones con él Ya no... No hay cosa que hacerle vos Es que no... No hay de dónde agarrarlo Lastimosamente Es como que... Fuiste en... Altanero A los 19, eso... Seguí siendo un poco pelotudo Pero ya... Bastante Bastante Pero... De pedirle a una piba de 14 años Que se masturre con hielo ¿Entendés? Como que... Llega hasta un punto Llega para justificar que... No sé... Dijiste la enward ¿Entendés? Cosas así... Pero no para... Para eso... Es que de verdad el poder corrompe... El poder corrompe... El poder corrompe... O sea... Si de verdad te están diciendo por todas partes Que era el mejor jugador de Smash de la historia Sentís que podía ser lo que sea No estaba normalizado que funaran a todo el mundo porque sí Y sentís que decirle a alguien por Skype Esa agua no te va a hacer nunca mal Y siempre que pensáis eso De esto nunca va a salir mal Tenís que pensarlo dos veces antes de hacerlo Tres quizás Y hasta... De hecho... Hacete una paja y pensadlo Es que... Más que otra cosa... El hecho de conservar tus valores nomás por huevón Porque si tú... Siempre hay una vocecita culia que te dice Oye... Si hay quien vola estos malas ideas Escúchala huevón Óyelo... Escúchalo... Está buscando amigos... Óyelo... Escúchalo... Está jugando Smash... Esa podría ser nuestra cortina ven... Ya está hecha dentro de todo el programa Está buscando niñas... Esto se escribe solo huevón... Oro... ¿Dónde están los millones? ¿Dónde están los partners de Twitch? ¿Dónde están los partners de Twitch? Aquí lo quiero... Acá, acá... Nunca van a funar... Ahora es impunable... Nunca me van a funar... Lo funaron por puto... Che... Ay... Pero... Al fin... Al final... Después de todo esto... ¿Creen que se hizo justicia? En alguna parte... Sí... Está bien... El cero... Básicamente tiene su... Su carrera... Como pro player... Y... Como jugador... Casi como persona... Totalmente... Intruida... En el suelo... Ahora es cero... Pero... Y... Ahora va a ser el tipo... Su nombre verdadero... Si es que... No lo tienen... Si... Va a ser... Roberto... Por eso... El chabón... Es el problema... Que con él... Todos van a poner su nombre real... En algún momento... Si... Pero... A lo que voy es que... Podría llegar a... No sé... A empezar de cero... No puedo creer... Que me salió... Inconscientemente... Por la mierda... Y... Y... Y quizás... Y quizás... Este... Esta funa... Entre comillas... Quedara en el olvido... Después de un tiempo... Y al final... El chabón... Yo que sé... Puede... Buscarse una carrera... Otro trabajo... Y... Ya está... Nadie va... Y... Quizás en algún futuro... Nadie va a recordar al cero... Y nunca hubo una... Dudo que... Dudo que la gente se le olvide... Es tipo cosa... A ver... Internet no olvida... A ver... La gente... En... En internet... Y si el chabón ya no va a... Quieres... Y... Seguramente ya no va a ser una figura en internet... ¿Quién lo iba a ir a buscar a su casa? ¿Quién lo va a seguir... En... Boludeando en la calle? Si es que sale... Pero... La cosa de la funa... Tampoco es... Si es que sale hijo de puta... La cosa de la funa... Tampoco es... Pegarle un tiro... ¿Entendés? La cosa es... Hay alguien... Que la pasó mal... Que se lo ha venido guardando todo este tiempo... Habérselo guardado... La ha hecho... Le ha causado traumas... ¿Entendés? Pero... Eventualmente... Esa persona no... Va a superar esto... ¿Entendés? Va a ser algo que... Que ya está... Y Zero recibió ya su castigo... Tipo... No va a... No va a subir más videos... Su Twitter lo va a cerrar dentro de poco... Lo van a sacar de todas las páginas de Nintendo... Va a dejar de ser alguien... Y ya está... Y... Va a pasar por un momento muy turbio... Porque es así... Va a pasar por el jarrasmen... Por toda la mierda... Se va a sentir como el orto... Pero eventualmente... Creo que esta amenaza de muerte está recibiendo... Seguramente... Nadie lo va a matar... Espero... Porque tampoco es para matarlo... Pero... La gente de internet está muy loca hermano... La gente está muy... Es muy rara... Pero... Es que... En este punto cualquier weá... Recibe amenazas de muerte... Entonces como que ya no es algo... Algo especial... No, no es cierto de matarse a un weá... No, no es cierto de matarse a un weá... Eventualmente la gente... Si... Yo recibo... A diario... Por parte de Hunter... Cuando digo mal los chistes... Que... Mal... Todos los tweets son de JT diciendo... Te voy a matar... Eh... Sigue lento... Si... Pero es algo que va a pasar... O sea... No es algo que... Tipo... A mí me van a decir cero... Voy a decir... Ah... El... El fluffy gordo... Que termina siendo... Basta... Eh... Pero... No me voy a olvidar de esto... ¿Entendés? Y... Tipo... Si subo otro video nuevo... Después de 5 años... Eh... Tipo... Hey... Volví... Lo van a seguir funando... O sea... No va a ser ahí en público... Pero en algún momento... No sé... Que se va a poner a estudiar... No sé... Ingeniería del sistema... Ya sabés... Esa carrera que es muy sencilla... Estudian los cuchillos... Eh... Creo que son... Es la única que... Estudian los funados... Así que... Y eventualmente... Va a tener su vida... Y no sé... Voy a pensar que hasta... Va a ponerse con alguien... Y esto va a quedar atrás... Y ya está... Tampoco es como... Para decirle... No sé... A su nueva pareja... Che... Yo cuando tenía 19... Me cagaron funando... Porque... Y... Le dije a una nena... De 14... Que se masturre con hielo... Va a pasar y ya está... Pero la cosa es que... Ahora está recibiendo... ¿Qué cosa? De verdad... No sé... Porque esto lo estamos viviendo ahora... Estamos viviendo... El inicio de esta era... Y algo que yo ya sé... Esto es una verdad... Era época de funas... No es como una... Yo ya sé... En mi periodo... Que he estado en internet... Es que lo que entra en internet... No sale... O sea... Algo que está ahí... Ya no va a salir... Y la gente no olvida... Ni verdad... No olvido... Conchito madre... Mejor dicho... El internet jamás lo olvida... Si... Dejaste alguna marca en internet... Que puede ser usada en tu contra... Va a ser usada en tu contra... Entonces... Igual... Es penca... Porque la gente cercana a él... Va a sentir esto... ¿Ah? Lo van a dejar de matar... En algún momento... O sea... Mira... Velo de esta forma... Por ahora... Quizá... Va a llegar un momento... En que ya... Están haciendo cargar y todo... Hay gente que va a hacer un programa en Twitch... Y va a ganar su... Gente nueva... Usamente por pelarlo... Como está pasando ahora... Pero... Va a llegar un punto... En que ya esta guasa calmar... Pero piensa que... En cualquier momento... Basta tocar el tema de nuevo... Y listo... Problema resuelto... Se sigue guayando... O sea... Va a ser como si... Va a ser igual que el primer día... Claro... Activamente no lo van a buscar... Pero para siempre... Pasivamente... Va a ser recordado como... Cero el que hizo... X, Y, Y, Z... Sí... Eso... Pero... No significa que tampoco... No pueda reconstruir su vida... Fuera del internet... Es que no... No debería jamás ser así... Hasta en los casos más graves... Donde... Realmente el estado te lleva a presión... Tú tienes después... El derecho de revolver a la sociedad... Por eso... Es como... Ya está... Tipo... Ya aprendió... No va a pasar... Ahora bueno... Lo puteamos... Le acabamos la carrera... Y... Ya está... Conocemos gente... Que es más normal... Que la funan... Por haber... No sé... Sido tóxico... Y pueden de hecho... Volver a estar en la sociedad... Y se les va a olvidar a la gente... Pero cuando alguien famoso... Es funado... Relativamente famoso... No tenemos un precedente... Sobre cómo van a reaccionar... La gente a él... Después... No sé... El año siguiente... Sobre todo ahora... Que esta es la era de la funa... Solamente podemos esperar... Y ver... Pero ahora estamos especulando... Si va a servir o no... Ay... Tiró una muy... Muy grosa... El mega wea... Yo me pregunto... Cómo estará la mamá del cero... Que lo apoyó en todo... Para volverse famoso... Que se mudó... Y todo eso boludo... Sí... En la caca... Sí... Igual... Me funaron... Eso es lo que... Eso es lo que dice Ripe... Que toda la... Ay mamá... Me funaron... Me cocina la comida... Me funaron... La carrera de cero... Se basa en su público... Y esa es la verdad... Tipo cero se dedicaba a esto... A hacer streaming... Y ahora ya no... Ahora va a tener que... Estudiar una carrera... Como todos los mogólicos... Como nosotros... Mortales... Horribles... No sé... No sé... Encima creo que él ya tenía... Tipo antecedentes de depresión... Y cosas raras... O sea... Esto no le está pegando bien... Eh... Prohibido hablar del incidente... Los copos acá... Prohibido... Ah... Última adversidad... Si no... Seamos funados... Y hay ningún pedido... Que si quieren... Defunarse... Pueden seguir aflociendo... Por favor... No me hagan usar esto... Ahí está... Y si al final se suicida... Esto fue... Ay... Te fuiste bien en la profunda ahí... Sería... Sería muy turbio... Buena el culazo... En serio que no... Sería... Sería justicia... No sería una... No, pero no... No es el fin de la funa... Esa también la cosa... Tipo... No es el fin... De las chicas... Que lo pasaron mal... Por culpa de las acciones de cero... Que él se suicide... De hecho... Ella... La guacha esta... Del hielo... Ella dijo... Ella solo quiere... Un perdón... No quiere nada más... ¿Entendés? No quería matarlo... No quería cagarle la carrera... Nada... Ella quería... Aceptar que lo que hiciste estuvo mal... Que me causaste daño... Y pedirme perdón... Nada más... Y lo hizo... No se disculpó... Por eso ya salió a actuar después... Aún se estaba negando muchas cosas... Hablando un poco del tema de la funa en general... Hace poco hablaba con... Como comentaba el otro día... Porque hablaba con un amigo que... Al respecto al tema... Y mi compadre estaba terrible nervioso... Porque decía que prácticamente... No se puede hacer nada... Sin que te funen... O weas así... Y yo me puse a pensar... No es tanto eso... Porque... Las personas que han salido... Que... Le han salido como la mierda a la vida... Por culpa de la funa... No es por lo que han dicho principalmente... Porque realmente cuando a alguien lo funan... Por la weas que dice... No es tan duro... Aquí hablamos de weas que cometieron actos culiados bélicos... Que hicieron weas que te hacen dudar de su calidad moral... Claro... Así que no es tanto como un miedo a decir... Oh weas no puedo hacer nada de internet ahora... Porque me pueden funar... No... Es como una wea de que... Simplemente weas no se haya un estúpido... Simplemente no... No hagáis weas ilegales... No hagáis weas incómodas... Hay algunos que les cuesta más que otros... Y si vos sabís que erís medio weón... Entonces simplemente mejor no te dediqués a ser figura pública... Si... Y ya está... No es muy complicado... Ves... Como hicimos unión de veces... Los casters fueron funados por violar una fan... Con causa de alineate con me... Y siguen siendo famosos... Y... El mismo pibo de Ipie por ejemplo... Que le intentaron funar cuantas veces por weas que había dicho... Y vos veis lo antecedente de ese pobre hombre... Y no ha hecho ni una wea... No ha hecho nada... No ha hecho nada... La verdad es que no... Solamente ha querido entretener... El weón solamente ha hablado a payasar nomás... Porque ni nada que hacer... Al tema legal por ejemplo... Puede decir como ya... Este weón puede decir lo que sea... Pero realmente no ha hecho nada... Pero de nuevo... Mientras más ciudades tienes... Más responsabilidad tienes con ellos mismos... Porque lo estás influenciando... O sea cuando los conches su madre dicen... Soy influencer... Denme una hamburguesa gratis... Es porque la wea de verdad tiene un peso a la palabra... Y ellos no lo entienden... Solamente lo entienden para tener ganancias nomás... El hamburguesa gratis... El hamburguesa gratis men... El cuarto de libra... Pero también si dicen... No sé... Chilenos culiados... En un stream... Con mil personas... O cien personas... O cien mil personas... Tiene un peso dependiendo de la cifra... Lamentablemente... Para esa persona... La gente son cifras... Siendo real... Es verdad que la cifra... Importa mucho... No es lo mismo decirlo... Frente a diez, doce personas... Que puede ser... No sé... Tu grupo de amigos... Frente a mil personas... Que ya hablamos de un público más o menos grande... Esa es la gracia... Tipo... La gente que está acá... Nos conocen todos... Nos conocen... Nos conocen... Y saben como somos... Y tenemos el criterio... De que ellos también entienden... De que todo esto es broma... Que ganas de ir a culiarme una loli... Digo ahora... La gente se ríe... Y dice... Jaja... Es gracioso... Con mil personas tirando... Ahí ya... Me llevan ocho punas... ¿Entendés? No está bueno... Ojalá solo ocho... Ojalá solo ocho... Número pares... Espero que sea... Eh... Pero es muy turbio... El ejemplo es lo que le pasó a Luardo... Que... Dijo... Lo de la Loreto... En un streaming... Donde lo estaba mirando un montón de gente... Entre ellos niños... Encima se ha estado... Asociado con la Teletón... De todos... Muy turbio fue... Si... Esa es la weá... Encima se ha estado asociada con la Teletón... Hola a todo Chile... En el evento más importante... Digamos... De... Como de... Que unifica todo el país... Quiero decir públicamente... Que mi ex esposa era una maraca... Que chucha... Como de esta mierda... El statement... El statement... Y se fue... Y por eso... La carga de Bardock murió... De hecho ahora... Volvió... Pero... Ya saben... Volvió y no murió... Bardock... Pongo Bardock... Que lo primero que sale... Bardock... Que escucha a su ex... Con el vecino... Otra prueba de que... Internet nunca olvida... Internet jamás olvida... No olvida... Internet no olvida... No... Sale... Lo dijo... Lo que tú subes... No se baja nunca... ¿Por qué siguen haciendo eso? We... Y meses después de eso... Todas las chicas... Estaban viendo packs por Instagram... Y después se preguntaban... ¿Por qué la estaban subiendo a otras páginas? Internet... No olvida... Y lo que tú subes ahí... Se vuelve oficialmente... Público... Y se graba... Cada uno sabe... La responsabilidad... Que se conlleva... Estoy yo... Con 13 años... Para siempre... Y me van a joder... Siempre... Todos... Hola amigos de YouTube... Les hablas de mejor... ¡Naaaah! Es que tú areeees... Hola inspectores... Clásico... Un yogurazo... Y ahora sí... Estamos llegando ya a las... A las horas de stream... Que era el punto que queríamos... Media noche... Mañana se trabaja... Así que... Claro... Le devuelve la palabra al cierre... Eh... Elogio es Julio... Tengo... Tengo una llegada... O el... El PRR este... Tengo una llegada... Muy rica... Estamos viviendo... Unos contextos... Que tienen... Si bien antecedentes... Parecidos... Son únicos... Son únicos en su tiempo... Es primera vez que tenemos... Tecnologías que nos conectan a nivel... Y por ende... Igual es... Es... Comprensible... Más no justificable... El hecho de que haya muchas personas... Irresponsables... Respecto a estos medios... Hay que comenzar... Ya... Más que comenzar... Ya... Tomar la responsabilidad... De lo que significa tener medios masivos... Y tener la responsabilidad... De lo que significa... Ser figuras públicas... En general... Exacto... Hay muchos que simplemente se toparon... Con la realidad de golpe... Cuando ya habían hecho cosas de antes... Y es como... Es como que te llega a replantear realmente... Si tú quieres seguir ese camino... Porque en el momento en que ya estás... Bajo la mirada de todo el mundo... Te van a juzgar más... Que a la persona común y corriente... Si de verdad no quieres soportar esa presión... De tener mucho... De tener como el miedo... De que cualquier hueá se te puede sacar de contexto... Quizás... Este mundo no sea para ti... Realmente... Y si tú llevas mucho tiempo realmente... Y crees que te guste la hueá... Pues tener la opción de... O seguir por ese camino... Y cuidar mucho... Y cuidar tu imagen... Que eso es lo que realmente importa... Por más mal que suene... Es cuidar tu imagen... Vos dale... Pero ya no es un... Ya... Hace mucho tiempo que el internet... Dejó de ser un pequeño nicho... Donde tú puedes hacer lo que quieras... Y dejó de serlo... Porque ya la tecnología se utiliza en todo... Esta tecnología se utiliza absolutamente en todo... Sistema de salud... Sistema bancario... De arriendo... De lo que hua que se te cua... Cante el hoyo... Tu misma municipalidad... Te pide hua por internet hermano... Ya no es un nicho... Ya no es un pequeño rinconcito para esconderte... Ahora es todo lo contrario... Así que sean responsables con lo que hacen... Y al mismo tiempo también... Si sean empáticos... Con quienes hayan cometido... Semejante errores hueones... Porque... Puta... No tenían como saberlo... En que se iba a convertir tampoco... Eso... Principalmente... Mira muy bonito lo que dijiste... Y las funas... Son un síntoma de una justicia deficiente... Tampoco digay... Este mundo no es para ti... Osea... Los cabros chicos van a agarrar papo... Y se van a pegar a un tiro... Y persona 3... Portable por la preeste chombita... O no sea... No... Me refiero a que... Se le presiona mucho esa hueá... Y es como... Mejor lo hago más tarde... O quizá me... Lo estudio mejor... Me preparo mejor... O quizá me dedico a otra cosa... Porque... Si no se sienten bien... Con lo que están haciendo... Bueno... Para que lo están haciendo... Y si... Habla mierda... Pero muy bonita la reflexión... Muy bonita... Hay que traerlo siempre al Carlos... A su gente así letrada... Que lee... Gente culta... Si... Gente culta... No como nosotros... Lee el libro... Vamos a ver con los chinos... Y novelas visuales... Pule a Ranci... Gente culta... La próxima nueva hueá... Yo leo mangas... Me gustan los mangas... De mis... De mis waifus... Tomboy... Vea más su manga entonces... No... Le te cae... Pero de verdad es Tomboy... Estamos todos... Vamos... No... Mucha leche... Dejando... Mucha leche... Que me la... Que culiado... Viste... Esto en el... En el... 3020 va a traer consecuencias... En Marte hueón... Si ya te dije ya... Lo que está diciendo... De ilegal en Marte... Si parche... Poder... El hijo de Elon Musk hueón... Te va a... Te va a condenar a tu familia... Elon Musk si también está afunado el... Si... Por hueón... Si... Tan solo... La palabra... Ardepapi42... Va a ser... Una insulta boludo... Si... Va a ser como decir... Pinochera acá en Chile... Son terribles... Ardepapi42... Tu mamá... Eres un ardepapi... Buenas hijos... Eres un ardepapi... Eres un ardepapi... Tu mamá... Ardepapi... Los libros de historia de Marte... Van a ser... Muy palollo... El fluffista... Muy divertido... La era de la fula... Cuidense... Yo diría... Disfrutenlo... Pero también... Con precaución... Mira... Yo diría... Que cuestionen todo... No den nada por hecho... Hasta que estén todas las... Cartas sobre la mesa... Mira... Chao... Chao... Yo también me voy a dormir... Así que... Nos reímos... ¡VIVIMOS! Aaaaaaah! Nooo...